Sí, muy buenas amigos. Cuánto tiempo sin escuchar mi cálida voz, eh. Madre mía, madre mía, con tremendo micrófono y que no haga cosas, eh. Bueno, pues viernes Astra no, viernes Spectrum. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar la disponibilidad y predisposición del bueno de Flunky para hacer Spectrum que teníamos ganas, ¿no? El otro día no lo pasamos muy bien en el Versus y lo que queremos hacer hoy básicamente es hacer algo parecido, pero lo vamos a enfocar más que a una pachanga, lo vamos a enfocar a una compañía actual como es Cronosoft, que se formó en 2002 fruto de que, oye, pues no había jueguecitos y tal, pues venga, vamos a hacer unos juegos, vamos a hablar con Jonathan Cadwell, con el otro de la moto, editámonos juegos, vendemos unas cintiquas de aquí en Ukeia, muy buen precio y buenas ediciones, por cierto, y nos sacamos unos cuartos. Bueno, así que ese va a ser el tema del día y luego iremos viendo qué vamos a hacer mañana en El Gigante. Así que, Flunky, muy buenas noches, bienvenido y, oye, muchísimas gracias de nuevo por venir a la llamada de Juan, que, tío, estoy muy cansada y te voy a dejar que juegues tú, básicamente. Muy buenas noches, ¿qué tal? No, gracias por invitarme, hijo, ya sabes que para mí siempre es un placer meterme en estos fregaos Spectrumiles, que siempre compartir una afición con gente afín es una delicia, así que encantado, por mi parte encantado. El Hombre o de Spectrum, lo mejor. Como a lo mejor son nuestros amigos que ya nos acompañan, tenemos ahí, vamos a ir saludándolos a todos, pues mira, tenemos Esticot con la pole, seguido Don Faco, el Chema, a menudo Shimmer del Chema, Gabón para Fugazi, aunque todavía no se vaya a dormir, le decimos Gabón. El propio Flunky, contéctanos de Tenso, que está hablando hoy cosita rica con él. Tenemos también a Hillman, Criatura Spank, Tígurru, muy buena Juan que nos dice Navarrete One, el bueno de Tomato que se me resuscribe, Tío Gris, Armand, Azota Pepitos y muchas gracias también a Les Basers, que ahí en la sombra, pues también nos han dado su prime. Bueno, recuerden que con Amazon Prime se suscriben por la patilla, me ayudan con la del partner y hacen que este canal, pues cada día sea mejor. Flunky, cuando hemos hablado, sobre todo yo contigo, oye, me gustaría hacer cositas nuevas, ¿no? Porque tenemos ahí tremendos autores, tremendas compañías, más allá de lo que es el 95, 97, ese periodo que se conoce ahora como Homebrew. Tenemos varias opciones, pero al final yo me he decantado por Cronosoft. Cronosoft que, como he dicho en la intro, tiene muchos juegos de mucha gente y tú te has encargado de catalogarlos y de ordenarlos. Me has enseñado una foto de una de las ediciones Cronosoft físicas que se caracterizan, uno, por su precio, bastante baratita, lo que pasa es que ahora los costes de envío, Inglaterra, el Brexit, etc., un poco cutres, pero oye, tío, ahí están vendiendo su juego, ojo, Spectrum, Amstrad, Comodores, para varios sistemas, ¿eh? BBC también, si no me equivoco, algo de... Y ZX81. ZX81 y algo nos dejamos por ahí. Sí, bueno, una editora, porque tú has dicho antes que lanza una compañía, pero yo creo que es más editora, distribuidora, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, interesante, con sus juegos, bueno, tiene a sus pesos pesados como Jonathan Cadwell y Paul Jenkinson, ¿no? Que, bueno, que son dos máquinas de homebrew, ¿no? Y, bueno, con un catálogo así muy variado y, por lo menos, para ZX Spectrum, tienen cositas interesantes, ¿no? En otros sistemas creo que flojean un poquito más, ¿no? Porque para Amstrad me parece que no tienen gran cosa, ¿no? Para BBC tienen muy poquitos títulos, yo creo que también, un par de ellos, tres, si puede ser. Pero, bueno, para Spectrum es una distribuidora muy a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, aparte tiene un montón de juegos y, de hecho, ya ven ustedes que he puesto en el título volumen uno, porque, obviamente, habrá un volumen dos juegos, que, por cierto, le gusta mucho a la Micarnao, al cual le mandamos de aquí un saludo. Hoy no va a venir problemas técnicos, no sé, no se sabe. Saludamos a Tío Gris, grande ahí, Tío Gris, con más de mil reproducciones, ya subí su pedazo de vídeo del remake de la Día del Crimen. Muchísimas gracias a Pep y Elsa, RetroCentury21, que ya, gracias, Pep, porque sabes que has hecho muy feliz con la compra del libro de Juanan, de Ensemblador para ZX Spectrum, Hacemos un Juego, pero también has hecho muy feliz a uno de los suscriptores del canal y amigo, como es Don Carlos Peregrin, ya que, gentileza de Pepi Elsa, insisto, se le ha regalado un libro porque acertó una pregunta el otro día. Ya lo ha recibido, ya lo ha puesto en Discord, así que, Pepi Elsa, como siempre, pues muchísimas, muchísimas gracias. Comenta, Chema, que palastran tiene uno de los puzzles que, como, bueno, sí, yo ya lo he cogido ese puzzle y es una enganchada tremenda. Si Mako lleva con nosotros 33 meses, los meses de Cristo, bueno, los meses de Cristo, hola, 33, guiño, guiño, de Fernando Alonso. Bueno, ponte el primer juego porque la selección, ya les digo que la ha puesto Flunky, tenemos un modo versus, yo estoy muy cansado, Chema sabe por qué, así que la mayoría de juegos los va a jugar el bueno de Flunky, ya saben que en el modo versus, pues, es lo que tiene. Y vámonos con Albatrossity, un juego que ha salido aquí ya, dale manteca, que es ese juego de guiar una pelotica a una especie de bandera. Pelota que rebota, pelota que podemos escoger dos o tres tipos, vamos a decirlo así, no Flunky de bola, una bola que se pega, una bola de acero. Con distintas físicas, eso es. Exactamente, es un juego que es veneno, tío. Eh, sí, es, por decirlo de alguna manera, una especie de, ¿qué dirías tú? Fanny Golf o algo así, ¿no? Bueno, también, yo creo que este juego, ahora no, este es de Cole Jenkinson, ¿puede ser? No, este es de Jonathan Catwell, ¿eh? Este es de Catwell, ¿eh? Sí. Y este, porque a mí me recuerda mucho a Salmán de las Distancias, este de, ah, me llama este del, que es una especie de gusano, digo, de, o sea, no, 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 no lo voy a decir, luego sí, luego me acuerdo. Vale. Me recuerda mucho a otro y otro que están hechos con el mismo, bueno, esto será, me imagino que a J. Sí, año 2005, Jonathan Catwell, que por cierto, mañana seguramente, que veo por ahí el chocha atento, eh, quería hacer el input, eh, Comodores, que por cierto, eh, al cambio de esto, eh, decir que me gustaría hacer un sábado de Jonathan Catwell, porque hay en títulos, eh, desde qué año, Fanny, con el AGD, desde el 94, 95, por ahí. Jonathan Catwell, yo creo que ya en, a través de los 80, ya estaba publicando cosas en la, en la clase, con los, con los, con los cabezahuevos estos, ¿no? Con los X, 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 X. Disculpad porque tenía, eh, puesto del último día, el sonido para, para el super jamón y no, y no se escuchaba, eh, discúlpadme, ya lo he, ya lo he subsanado, le vamos a dar un poquito, de voz para que se escuche la música y salvo que nos vayamos a la sala versus, en principio va a jugar Flunk. Ahí tenemos pues eso, ¿no? La meta, o sea, el mismo juego te va a decir cuáles son los elementos y básicamente lo que tenemos es, por decirlo así, una cantidad de movimientos, límite mediante el cual tenemos que llegar al objetivo. Eso es, pues bueno, redefinimos teclas. Vale. Por cierto, muy buenas noches para Jaime Ober, que lo tenemos ahí atento y disculpadme por el tema del sonido. Hay una cosa que te voy a preguntar, Flunk, en cada juego, ¿eh? Cada juego que pongamos, porque el tema del AGV Jonathan Carwell y otros autores se asocia mucho a las plataformas, aunque este tiene plataforma, no es el caso, pero para jugar estos juegos y te voy a preguntar uno por uno, ¿este se puede jugar con mando o teclas sí o sí? Jo. Porque yo creo que este yo creo que este con mando es, por decirlo así, abailable, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que todo juego con mando podría llegar a ser abailable, pero yo, por ejemplo, en el 99% de los casos, o 99, mucho por ciento de los casos, para mí un juego de Spectrum es siempre sí o sí con teclas. Para mí. ¿Estás moviendo ya? Porque lo veo parado. Sí, sí, sí. No, no, como se habla. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, no, no, no te, no te, no te preocupes. Sí. Bueno, les recuerdo, mientras que Flunky, como ven ustedes ahí, tenemos un botón en el que el tipo de bola te está diciendo si es rubber, si es steel. Sí. y la otra es rubber y es sticky, pegajosa. Sí, la pegajosa, ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo este no, la verdad que este juego no controlo mucho. Tenemos una barra de potencia que está ahí, que la puedo controlar, preestablecer, ¿vale? O sea, que selecciono primero la fuerza con la que quiero lanzar la bola y ahora la lanzo. Sí, pero has puesto, no sé, ¿eh? ¿El qué? No sé, que has puesto sticky. Yo esta me la hago, la primera parte me la hago con, directamente con, ¿cómo se llama esto, tío? Con la de steel, ¿eh? Con la de... Sí, tirando ahí a casco porro, ¿eh? Sí, vale. Sí, pero bueno, en mí, cada uno supongo que tendrá su... Hombre, joder, espera, perdóname que me estoy equivocando de teclas, tío. Las cosas del directo. Va a aparecer Arnau, ¿eh? Sí, bueno, si aparece Arnau, ya sabes que los problemas técnicos están garantizados. Eh... Vale, claro, es que se me había olvidado que, claro, por cada tipo de bola tenemos un número... Un número determinado, claro. Claro, claro, que no me acordaba yo de eso. Claro. Vale, pues entonces... He hecho el ridículo más espantoso. Tendrás que empezar de nuevo. Sí, bueno, vamos a jugárnosla un poquito. La de steel lo que tiene es que pesa una jarta y no tiene apenas inercia, o sea, bota y bota dos veces y se queda plana. Sí, sí. Ostras, pensaba que... O sea, si una plataforma la abordo por debajo... Sí, pero eso es porque ha puesto la bola que no es... Ah, vale, vale, vale. Es que pensaba que iba a rebotar y yo me he quedado tan... Vale, pues... Uy, casi. ¿Cuántas te quedan de esas? Tres. Tres, el siglo. Sí, sí, sí. O sea, yo lo reconozco, ¿eh? Muy buenos porcentos para Freakinauta que ya nos acompaña y atentos, sí señor. Muchísimas gracias, Freakinauta. Y no me lo ha terminado, ¿eh? O sea... Joder, tío. Ridículo espantoso, ¿eh? Bueno. Vamos a pasar modo versus y me echo yo una contigo porque estoy viendo que estás ahí un poco apurado. ya lo sabes, Juan G y Flunkin frente a frente modo versus. Porra, espérate que he puesto... He puesto... He puesto dos jugadores y no puede ser. Tengo que poner para un jugador. Venga, dos Kempsons y de con player. Muy buenas también para Darkum. Miedo escénico. Jaja. Venga, empezamos con lo que me digas. No, no, espérate, espérate, porque he seleccionado teclado y no puedo ser. Tengo que seleccionar. Yo hasta voy a jugar con mando, ¿eh? Vale, dos Kempsons y número de players. Tú mismo. Uno. Venga, vámonos allá. Venga, a ver cuál de ellos se apuran. Cuando me digas, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, dale. Venga. Bueno, ya le da yo un toque la presión del directo. Eso... Eso siempre es un hándicap, ¿eh? Sí, aparte, bueno, yo no es por escucharme, obviamente, pero este juego no lo tengo tampoco nada controlado. Hace mucho tiempo que no lo cato, la verdad. Yo voy a dejar la misma bola, le voy a meter... Es... Es que no me termino de habituar a los... joder... al control. Bueno, yo ya he llegado. No sé ni cómo, pero ya he llegado, ¿eh? Segunda. Pero bueno, te espero, ¿eh? No, tranquilo. Pues yo... A ver. Hombre, estoy un poco picado porque el otro día nos diste un pequeño repaso, salvo en el Bruce Lee nos diste un pequeño repaso. Sí, en el Bruce Lee fue... En el Bruce Lee fue otra... Uf. Ridículo espantoso que yo fue. Bueno, a ver, tampoco para tanto, pero... ¡Ay, no otra vez, tío, no! Me he palmado otra vez, tío, me cago en mi vida. Me cago en la leche, tú. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí he logrado... Pero me he quedado en una posición de... Me he quedado en una posición de mierda. Sí, nena. No, no, no te caiga. Se cayó, me cago. Se ha caído, se ha matado Paco, tío. Hombre, muy buenas para Ignacio. Sí, señor, ahí tenemos a Ignacio atento. Ignacio Primi, sabes tú que es un gran amigo del canal y alguien que respira Spectrum por los cuatro, Gustavo, el bueno de Ignacio. Gran tipo, gran tipo. ¡Ay! Pues yo ya voy por la tercera, como ven ustedes, aquí no hay... Yo te he dado cuenta, ¿no, Chema? Como la cosa tenga que ver algo con Puzzle, ni Flunky, ni nada, aquí a tope, a tope. Voy a meter con todo y le voy a meter para allá. ¡Dish! Porras, se ha caído para atrás otra vez. Porras, esto muchas veces, ¿te acuerdas tú del Hassler, tío? ¿Qué decías tú? Le voy a meter con toda la fuerza que tenga, tío. Sí. A veces la fuerza no sirve para nada, ¿eh? Cuidado. ¡Oh, tío! No, no me jodas, tío. Es que me equivoco de tecla. ¿Cuántas bolas me quedan, tío? Quería cambiar a la Sticky y me equivoco de tecla. ¡Mierda, porras! Tremenda enganchada. Bueno, pues hay juegos donde capaz que nos enganchamos más, Chema, ya te lo digo yo. Ahora sí. ¡No! Porras, tío. Me quedan dos bolas de estas, tío. Te cago en mi vida, tío. Que vas por la... La misma, ¿no tú? ¡Ah, no, tío! Estamos los dos en la misma haciendo... Yo, tú, tú estás más adelantado que yo, cabrón, cete. Pues, no lo sé. Sí. Buah. La de acero, tío. La de acero es un pezziño para moverla, tío. ¡Uy! La madre que me trajo al universo. ¡Ah! Bien. La he pasado. No sé ni cómo, pero la he pasado. Oye, esto, esto del agua, ¿cómo era, tío? Dish. Ah, esto seguramente habrá que hacerlo con la de acero, ¿no? Esto habrá que hacerla con la de acero. Bueno, la he pasado, la he pasado. A ver, eso del agua, pues no me acuerdo, tío. Sí, con la de acero, con la de acero lo rompe. Sí, ¿no? Sí. Con la de acero, hombre, sí, supuestamente con la de acero con la que lo llevas ahí a full. Dish. No rebote, no rebote, no rebote. Borras. No, quédate, 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 quédate. Bien, 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 ahí te he visto atento, Juanje. Métela ahí con todo, ahí que rebota ahí. Venga. ¡Oh, sí! Te estoy ganando. Te estoy ganando ahí, ¿eh? Ostras, mira, tío, parece esto el saboteur, chaval. Aquí sí que va a haber que usar seguramente la bola de... Ostras, solo tengo dos, tío. Solo tengo dos de pegamento, tío. Una, y aquí será la segunda. Y dos. Uf, tío. Esta pasada, a ver. Puta mierda. Es que yo creo que nunca me había llegado tan lejos a este juego. Eso dice muy poco de nosotros, como playeres. No, la verdad que este no lo tengo muy machacado. Porque me quedan siete bolas normales. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora es cuando. ¡Ay, no! Mierda, tío. Tenía que haberle metido un puntito más de fuerza, tío. Un puntito más de fuerza. A ver, ahora... Me voy a meter con todo el power. Ahí. Todo el power ahí. ¡Ah! Ajá, la venganza será tremenda hoy en la JDB. ¡Uy, uy! ¡Ah, mierda! ¡Sí! ¡Ostras, tío! Cada vez esto está más complicado, ¿eh? ¡Ostras! Está muy jodida porque... Está muy jodida porque aunque yo llegue aquí... Vale, yo sé que con... ¡No me jodas, tío! ¡Porras! ¡No me jodas, tío! ¡Joder! ¡Ah! Otra vez, tío, rayos. Es que yo creo que es de rebote, ¿eh? A ver. De rebote, pero a ver, tienes que pasar... Tienes que pasar sí o sí por... Tienes que pasar sí o sí por la parte de donde se supone que tienes que usar la de steel o no, tío. ¡Rayos! Tienes que pasar sí o sí por ahí, Si te quesas lo morado o el agua morada, ¿qué? Que tienes que... No, pero para eso tienes la pelota de... Yes, me equivocado. La pelota de... ¿Cómo se llama esta, tío? Oh, no, la... La sticky. Claro, claro, te pegas en la pared cuando uses la de... ¿Cómo se llama esta? La de acero y te tienes que... Joder, Juanje, tío. A esta no la voy a pasar, tío. Aquí estoy. Aquí estoy tremendamente... Tremendamente pillado. Pero un poquito menos de fuerza. Mira qué bug, tú, mira qué bug. Mira la parte izquierda de mi pantalla. La acabas de romper. Da, 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 tío, de aquí no vamos a pasar, tío. De aquí no... Espera, habla por ti, tío. Sí, sí, sí. ¡Qué cabrón! ¿Dónde estás, tío? Joder, sí que has llegado lejos, cabrón. Ya no, ya no, ya no, ya, ya la he cagado. Ya la he cagado, tío, me he caído al agua. Oye, cuando perdemos una vida se nos resetean los tipos de bolas. Cuando perdemos una vida no lo sé. Yo diría que no porque yo no tengo ni de acero ni sticky. Así que estoy muy, muy jodido. Lo he tenido ahí, ah, nada, lo he tenido ahí pero ya no me la paso. Yo aprovecho para decirle a Chema que en su próximo podcast o en el próximo podcast live podía poner al Mauri a prueba, ¿eh? Con esto de, ¿eh, Chema? Lo podías poner a prueba al Mauri un día, ¿eh? Tanto que habla, a ver si son habladurías, ¿eh? A ver cómo juega el Mauri, ¿eh, Chema? Estaría bien, ¿eh? Oye, déjalo porque estamos teniendo tremenda enganchada y tenemos que ver el resto del juego. Sí, 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 no, no, está ya, ya lo que tú decías, esta no la pasamos. Esa no la pasamos. Esto va fuera. Venga, ponemos el siguiente y el siguiente, este sí que no lo sé jugar yo, por eso te voy a dejar que los juegues tú este, Booth, 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 ¿no? A ver, sí. Mira, este no lo he jugado nunca, Flunky, así que te voy a dejar que los juegues tú y me lo cuente. Vale, sí, bueno, es una suerte de Tetris, Columns, este tipo de juegos, ¿no? De hacer líneas y, y bueno, las piezas que nos caen, nos caen los bichos estos que nos ensucian lo que es el tablero, ¿no? Y nos impiden hacer lo que son las líneas de las cajas y también nos salen esas sierras que lo que hacen es encargarse de limpiar la pantalla de los bichos estos, ¿no? Entonces, bueno, juego entretenido, divertido, de tipo puzzle, que me imagino que a ti te gustará. Y, y bueno, yo creo que este está hecho también con el Nirvana, ¿no? Porque mira, estos efectos de color. El juego de, el juego de 2011 está hecho con el multicolor Featuring, Rainbow Graphics, estoy leyendo de Spectrum Computing. Es freeware, se lo pueden ustedes descargar, pero no pone más nada. Jason J. Rallytón y Mr. Beep de Polonia tienen bastantes juegos juntos, esta gente, ojo, cuidado, que tienen, tienen bastantes juegos, ¿eh? Sí, estos los tengo yo un poquito perdidos en la pista, no sé exactamente qué han hecho, pero, pero sí. Vale, pues bueno, si quieres empezamos. Sí, dale, 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 porque a este le vas a dar tú. El maurio un paquete, dice Chema. El maurio un paquete. Bien, pues bueno. Hay una cosa, hay una cosa, perdón, antes que me cuente el objetivo, hay una cosa que me llama la atención de casi todos los juegos de, que estamos viendo hoy de Kronosoft, y es que una vez cargan, tío, no voy a decir que tengan una intro, pero tienen, previo al menú, ¿verdad? Tienen como una musiqueta, unos efectos de, de, de fuentes grandes, ¿no? Que no era el habitual en Spectrum, que me llama también mucho la atención, tío. Sí. Bueno, pues lo que estaba comentando, ¿no? Tenemos que ir haciendo líneas de, con las cajas, y claro, nos salen esos bichos, que son los que nos estorban, ¿no? y cada, cada, cada X vez, pues nos salen, ves, esas sierras, ¿vale? Esos dientes de sierra, que son los que nos, nos limpian las pantallas de bichos, según cae, ¿vale? Lleva una direccionalidad, la sierra, un sentido, y bueno, bicho que se encuentra, bicho que lo elimina. O sea, que realmente lo que tengo que hacer aquí, más que alinear bichos, es dar cuenta con ellos, con las sierras, porque como estamos viendo, una vez que da cuenta de ellos, sigue el camino que le corresponda, ¿no? Da igual si tengo 800 bichos en línea. Eso es, eso es. Ah, como ahora. Por ejemplo, ah, como ahora, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como tenía bichos encima, han caído, me han ocupado los huecos, así que, mira, vamos a ver si... Esto es droga en el colacao también, ¿eh, Chema? Esto es, esto es droga así en el colacao también. O sea, lo rotas cual Tetris, pero el objetivo es, le han dado una vuelta. Eso es, sí. Una especie de, una suerte de Tetris, de Columbus, había hecho una línea. ¿La línea, la línea que ha sido, ¿de bichos? No, de cajas. Ah, las cajas sí puede hacer. Como ahora. Ah, vale, vale, vale. Esto es, Chema, esto es droga en el colacao. Esto es drogaína, sí. Y nada, bueno, la dificultad que, que tiene el juego es la de, pues eso, de disponer de la mejor manera posible las cajas para que los bichos tampoco te molesten mucho, no se te enguarre mucho, por ejemplo, yo ahora estoy jugando desastrosamente. No, pero si pones ahí la sierra, dejas un hueco para una caja. Mira, por ejemplo, voy a ponerla ahí para que me limpie todo eso, ¿ves? Ya, pero te va a caer el bicho. Ya. ¿Ves? Por ejemplo, ahí se me ha quedado un bicho que no me conviene nada. Y bueno. Claro, se te ha quedado ese ahí. Sí, ese se me ha quedado ahí y me está jodiendo la marrana, literalmente. Buah, tío. Chema, ¿qué te parece, tío? Porque esto, yo no lo había conocido, o sea, yo no lo he jugado. Cuando he visto que era así de tipo puzzle y eso, digo, bueno, que los juegos de Flunky me explique, pero ya que me lo ha explicado, cuidado. Cuidado. Sí, bueno, la mecánica es bastante sencillita, se ve perfectamente, ¿no? Sí, pero ha conseguido con el tema de la rueda de sierra, las cajas y tal, darle una vuelta a la idea clásica. Una vuelta de tuerca, eso es. Claro, porque ahora, ves, deja ahí un hueco para una caja. O sea, tremendo. Mira, estoy medianamente librando. A ver si no la cago, a ver si me sale una sierra por aquí. Muy bien. Hombre, yo no te quiero, yo no te quiero dar tarea extra, pero dentro de lo que sería ese Tosec, juegos tipo Tetris, también que podrían salir como una pila, ¿verdad? Jo. Tenemos carpeta de clones, ¿no? De Tetris, ¿no? Y no sé cuántos hay en la carpeta, pero hay unos, hay unos cuantos, ¿no? No lo sé. Lo voy a mirar, tío. Sí, míralo, porque hay unos cuantos. ¿En carpeta que clones? Sí. Bueno, tenemos una de puzle, que es la 13, y clones, clones del Tetris. Aquí está. Pues, hostia, tío, hay unos pocos. Pero este no sé si está. Este no sé si está. No, porque tampoco es un Tetris en sí. Por eso no lo he metido, ¿eh? Vale, vale. Pero este, a ver, tío, son juegos, tío, que para ser de descarga gratuita y tal, tienen pinta de ser muy divertidos, tío. O sea, te estás pegando tremenda partida que dices, no, me está saliendo mal, me, 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 Muy buena, rolling pizza. Bueno. Y, tío, cuidado. No es por ser llorón, pero sí que he recuperado un poquito, pero al principio digo, uff, tela. A ver. ¿Tiene modo de uno contra uno en el mismo ordenador? Que no sea un modo versus tú y yo. No, creo que no. Creo que no, ¿eh? Vale. Lo puedo mirar cuando termine, pero, pues, ahora no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. No lo tengo muy bien, ¿eh? A ver. Bueno, pero, a ver ahí, es que tiene, en todas las líneas posibles de cajas tiene un simber, tío. Sí, tengo un simber. Ahora me voy a hacer, vámonos, casi haces una. Es que quitar el otro te va a costar sangre y sudor. Pero, por ejemplo, quitar esos dos, bueno, tienes tres ahí. Esos tres te pueden dar, no, bueno, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Sí, 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 esa la he hecho con toda la intención del mundo, además. Vale. Esta también, mira. Ay, no. te ha quedado ahí. La he desperdiciado, bueno. Grande, exorcista, bendiciones, buenas noches, bienvenido a este viernes, que no es de Astran, podía serlo, pero no lo es. Lo que no tengo claro, cuando una, o sea, cuando una rueda o una sierra puede ir a izquierda o derecha, ¿cuál coge por defecto, tío? Yo creo que es por el sentido de la rotación, puede ser, que tampoco lo tengo yo muy claro, ¿eh? Ahora no... Claro, eso habría que tenerlo claro para precisamente eso, decir, hostia, por ejemplo, esta última, si hubieras querido tirar todos los fantasmas que tenías a la derecha y se va la rueda para la izquierda, ridículo espantoso. Eso es. Ahora está complicado, ¿eh? Ahora, por ejemplo, mira, bueno, me hubiera convenido más ir a la derecha, pero bueno, y tan mal. Pues es todo lo que Dios quiera. Claro, es que con un anón limpio. Claro, y es totalmente random cuando te sale, o hay un patrón para que te salga la sierra, o es cada tres, cada cuatro. no, es random, es random, es random y... a ver. Sí, esta me va a caer, me va a hacer línea y voy a bajar una. bien, 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 pero... Lo tengo jodido, lo tengo jodido, ¿eh? Pero tienes jodido porque tienes ahí cerca de la izquierda tremendo bukake ahí. Bueno, ya me he quitado, ya. Ah, pero tienes ahí... ¡Oh, no, tío! Dush, dush, dush. Ahí te vas a caer. me he terminado los... Ah, y ahora son fantamas de distinto color. Sí, pero mira... ¿Y ese icono? Esa tonelada te elimina el bicho... Los matarían vertical sin rotación, por decirlo así. Eso es. Mira, esto me viene bien. A ver... Buah, ahora está súper complicado. Lo tengo complicadete, eh. Sí, 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 ahora está jodido, ¿eh? Ay, me he equivocado encima. Bueno. Bueno. Los bichos no hacen, por decirlo así, línea entre ellos entonces, no entiendo. No, 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 ojalá. Claro. Hostia, es que ya no sabes ni que te está cayendo. Ya, es que no sé lo que me cae, tío. O sea, es suerte. No, ya está listo, ya está frito. Bueno, todavía no, espérate, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Ahí acaba de hacer una, ¿eh? Espérate, que... Ah, qué pena. Bueno, sí, te la he quitado de medio. Cuidado, ¿eh? Puedes hacer ahí una. Ay, lo que pasa es que desaprovecho la tonelada. La tonelada, tío. Puta mierda. Joder, que... Chema, esto es de droga de Nicolacá, totalmente. Ay, mierda, me he equivocado. Bueno, ah, bueno, sí, 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 ahí te has equivocado. Sí. Sí. Buah, esto para una retro Simber lo mola todo, ¿eh? Por cierto, le damos la enhorabuena a Rolling Pizza, que ya recogió en la RUEMSX el cartuchito de Pampas y Selene, cortesía del canal de Juange, ¿eh? La Highcore Simber, que como saben este año tenía premio y en breve pondremos la segunda edición. El otro cartucho está apalabrado, ha sido un capricho mío regalárselo a una persona y cuando lo tenga pues allá que lo pondrá. Un saludo también para Spectrumista y Saías32 que lo tenemos ahí atento. Muy bien. Hostia, tío, pues... No me rindo, Juanjo. No te rindes, tío. No me rindo, tío. Oh, tío, cuidado, que ya tienes ahí... No me rindo, no me rindo, tío. Buah, acabas de hacer otra. Sí señor, ¿eh? Sí señor. Y me... A ver. Mira. Tas, tas, tas. Otra. ¿Atiende? Nada, Ronin Pizza, a ti por participar en el canal, hombre. Esperemos que disfrutes mucho de ese cartuchito y que participes en la próxima edición que también, obviamente, también tendrá premio, no se preocupen por eso. Joder, qué guapo, tío. Fíjate que hay muchos juegos... Bueno, le había dicho a Flunky de su selección, digo, oye, este, este y este los vas a jugar tú porque no sé qué, pero estoy viendo este y me están... Están entrando a la cara de engancharlo, bien enganchado. Ay. Pero tío, llevas ahí en... Lo voy a decir mal. Llevas ahí en la mierda una cantidad de tiempo considerable y estás aguantando a la ECA Champions, ¿eh? Hostia, ya podían caer, tío. Ya podían caer, tío. Muy buenas para Socodros, bienvenido. Bueno, es que fíjate ya, ni sabes. No, es que estoy ya, estoy ya... Es que claro, no veo si hay... Cierran, si no hay sierra... Estoy muerto ya. Fuerte el aplauso. El Juan que te aseguro yo hoy, Chema, que tiene el retrocuaderno y está apuntando toda la mierda con la cual va a pasar el fin de semana en sus ratitos libres, sin duda. Muy bien, pues venga tío, pues nos vamos al siguiente porque la lista es extensa como el miembro viril. Nos vamos al siguiente, que el siguiente, no sé si lo voy a jugar yo o no, vamos por el alfabético, ya lo saben, que sería el Deep Code Rider. Este me lo descubrió Flunky y ostras tío, me lo paso muy bien con este puñetero juego tío. Este te lo descubriría yo o en todo caso Arnau, ¿no? Sí tío. Porque es uno de sus juegos fetiches, la verdad. Venga, vete poniéndolo porque este yo creo que sí que me merece. Ah, es un versus, vale, vale. Sí, ahora lo pasamos a versus. Sí. Ostras tío, te breas con repeat, dice, su puta madre. Se supone que le tengo que dar al intro. Vale, Cape Board, Kempstone. Ahí, ahí lo tienes. He puesto Kempstone, tío. Vale, pues esto es muy fácil, ustedes como ven aquí, rellenan el fuel hasta un límite de 30, tienen que ir caverna abajo, ¿no? Flunky, cogiendo los tesóricos. Eso es. Y controlando el fuel. Tienen disparo, por si le quieren dar a los Simbers, y básicamente pues es esquivar, saber dónde tienen las cápsulas de fuel, no gastar en exceso, saber dónde se pueden posar y poco más, ¿no, Flunky? Sí, no tiene más. Es una suerte de qué, de Gravity Force, ¿no? Últimamente hemos visto el Coloco, ¿no? Sí. Que es muy una... El Coloco que tengo yo ahí a los chicos atentos. Una mecánica muy parecida. Gran juego el Coloco, ¿eh? Sí. Me gusta más que este. Fíjate lo que te digo. sí, tío. ¿Viste en la entrevista donde vimos el de Mega Drive? Sí, 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 sí. Ese pinta, tío, el de Mega Drive, tiene una pinta, tío. ¿Para cuándo lo sacan, tío? No lo sé. Se quedó el grupo... Mira, a Rolly le gusta mucho este. Tengo el grupo creado con ellos aquí en Telegram y les he dicho que, aparte de echarles una mano en el testeo, si así lo estiman oportuno de la de Adiós, por aquí se avería por más. Aparte de echarle una mano con el testeo de la de Mega Drive que nos tengan informados, ¿no? Porque al final, tío, este se podía matar, tío, sí, ¿no? Joder, pues no te estoy viendo, tío. Ah, claro. Uf. Ya ves tú, que yo todo esto era por venir a por el fuel y cuando pierdes la vida el fuerza te recarga, con lo cual ahora básicamente estoy perdiendo más fuel del que gano. O sea que no... Yo creo que se está... se puede matar todo, ¿no? Oh, tenemos ahí llamada a la señora ahí. Eso es mi mirilla digital, tío. Cada vez que pasa un vecino me avisa, tío. Oh, para los ladrones que no entren ahí a robar tremenda conexión, Yo soy la vieja albisillo versión 3.0. Hostia, estamos en el mismo nivel te has dado cuenta, ¿no? ¡Uh! Me encanta este juego porque te peinan las balas a veces. Aquí cogemos fuel y ahora sí que es verdad que aquí tenemos que disparar, ¿no? para poder pasar. Sí, se dispara. Bueno, se dispara, ¿no? Igual tenía que coger todos los tesoros y yo no los he cogido. Yo sí los he cogido, Fijo, además. Pues... Si lo tocas palmas. Supongo que sí, esto hay que dispararle, tío. No, 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 no palmas, tío. ¿Y yo por qué no puedo bajar? ¿Y yo por qué tampoco puedo bajar? ¿Estás seguro que lo has cogido todo? No sé, yo diría que sí. Sí, porque yo ya no puedo subir. Exacto. ¿No puedes subir? No, yo ya no puedo subir. Esto que va a ser... Ahora sí, ahora sí se ha roto, no sé cómo, pero se ha roto. A ver, yo recuerdo que no era necesario cogerlos todos. Va, aquí estoy frito, tío. Hostia, ¿pero cómo lo has hecho, tío? Igual tienes que afinar un poquito la puntería. Joder. Ah, vale, vale, sí, 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 joder, que tiquismiquis, ¿no? Sí. Que mi hit, hostia, tú. Me he metido yo en la boca de él. A mí es que este juego me fascina por la simpleza, ¿vale? Y mira, palma, por la simpleza y por lo adictivo que es, tío. Sí, sí. ¿Estos juegos, cuál sería el primero de esta, de esta, temática que salió para Spectrum? ¿Qué podríamos decir? No sé, tío, que use la gravedad tendríamos parecido a este, el Jupiter Landers de Comodores, que sería 83-84 y ya serían después los thrusts, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, para miga, el Gravity Force, ¿no? ¿Cuál es este otro que es mucho más avanzado técnicamente que el Gravity Force? Que gráficamente está bastante mejor. El abuse, el abuse, a lo mejor. No, no, no digo el abuse, digo, oh, no sé si alguien en el chat me puede echar un cable porque no recuerdo ahora el título. Saludos para Raydrak, que ya saben que Raydrak streamea Cody, ¿eh? Y luego, al igual que yo, pues lo subo a YouTube hace tiempo. Rolling Pizza está comentando el Zaratrusta, pero no es el que digo yo. No es el que digo yo. Ostras, se me ha olvidado, tío. Cabrón, te veo ambiciado, ¿eh? A mí me han matado pronto, pero claro, estoy a 20.000 cosas, pero tú te veis a tope, ¿eh? ¿Te lo has terminado este? Eh, no, no. No lo he jugado, de hecho, bueno, a ver, lo he probado, me he pasado tres pantallicas, ya sabes que yo muchas veces pruebo los juegos, pero luego no los juego, no los juego con... De todas maneras, este sí estaríamos en ese punto de decir, este es de teclas. Sí, sí. Mira, el que está comentando Raydrak es el Rob ese, ese sí lo jugué con Arnau y ese lo terminamos allí en casa de Arnau. Ah, ¿cuándo fuiste de visita? Sí, es que es sencillito el juego, es facilote, sí. Está bien, me gustó. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ojo! A mí cuando me salga lo del porras, ¿vale? Pero pósate. ¡Ostras, tío, vamos a matar ahí los dos, pombo ahí. que no! ¡Sí, nena! ¡A lo Rambo, tío! ¡Buah, qué bueno, chaval! Además, está cogiendo todos los tesóricos ahí la que a Champions. ¡Hombre, claro! ¡A lo gorrón! Esto hay que jugar así, tío. Tonterías las precisas, ¿cómo diría aquel? Aquí somos vascos para todo. Joder. Bueno, ya lo saben, se lo está recordando ahí el bot que con Prime se me suscriben por la patilla y ayudan con la del partner, ya lo saben. Un ejército de rusos que flunque el suelo los ha rodeado. ¡Qué cabrón! ¿Quién ha sido rolling? Es rolling, es rolling. Menudo trolete, ¿eh? ¡Qué grande, es rolling! Ahora se oye la moto, la moto. Bueno, tengo que ir poniendo, voy a aprovechar mientras que flunque se está marcando una tremenda partida. Oye, yo me cortas, ¿eh, tío? No, 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 no. No, no, a mí me interesa que la gente vea el juego por alguien que lo juega mejor que yo. De hecho, es la intención de los versus. Voy a poner una encuesta porque tengo que preguntar a la gente qué quiere mañana en el sábado gigante. Pondremos vamos, vamos a poner la encuesta Input Comodore, que es lo que se dijo, yo sé que al Choache le va a molar, la sección kiosco que no está hecha, Micromanía y Juego y Consola y Jugar por Jugar. Jugar por Jugar me mola porque al final la voy a pasar a los huevos. Venga, ya tiene la encuesta disponible, tienen tres opciones en vez de dos, les he dado Input Comodore, la sección kiosco en Micromanía y Hobby Consola que no está hecha y Jugar por Jugar que sería lo que me dé la gana, ¿vale? Venga, pues empiecen a votar que son pocos y cobardes, son pocos y cobardes. Eso se podrá coger, ¿no? No, yo creo que no, tío. Yo creo que está ahí más bien de atrecho, ¿no? Sí, he sido un poquito farruco pensando que se podía coger y según me han matado digo no. Va a ser que no, que sea atrecho. De todas maneras tenía bastante combustible antes de morir, ¿eh? ¿Esto se lo habrá hecho la Mic? No tengo ni idea. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no. Una encuesta, tío. ¿Dónde está la Mic, tío? Hoy no, no es. Ahora se marcará un directo in the night de esos nocturnos extraños. De juegos indies. Bueno, Arnaud, ya sabes tú que es muy de, como nosotros, ¿no? De jugar por jugar sin mayores, jugar por jugar que es la opción que va ganando. Yo pensaba que iba a salir Input Commodore y nada más que hay un voto. No hay ya mucho fan como Doriano en este canal, ¿no? Oye, no tiene nada que ver, pero algún level design, tío, me recuerda un pelín, sobre todo donde salen enemigos repameando ahí un poco a casco porro, me recuerda un pelín a Cybernoid, tío. Sí, te iba a decir que a mí me recuerda mucho a Cybernoid y también este otro juego que... ¿cómo se titula, tío? Que también le gusta mucho a la Arnau que es una especie de Cybernoid también en Hombreu. Ah, el Zuckinox. No, no, no digo ese, digo... Ay, joder, tío. A ver si va a ser el de naves que tiene Raydrak, ostras, que ahora no me acuerdo, tío. No, no, de Raydrak no es... El Valiant. El Down of Kernel. No, no, el sí, el Valiant, tío, pero el Valiant no es de Raydrak, ¿no? No. No. El Down of Kernel, sí. Sí, tienen un level design similar. Sí, no, pero yo decía el Valiant y yo me he despistado aquí mucho. Bueno, pero no te quedas. ¿Bug? Lo he bugueado. Ya llevamos dos de dos, eh, bugueado, Cuidado, atiende. Sí, ojo, pero que no, no puedo salir. Sí, sí, tío. Y no, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo que palme, ¿no? No, no puedo salir, tío. Hostia, tío, ya he bugueado juegos, Flunky, no tienes remedio. Tío, me cago en la puta, tío, no puedo salir, tío. De veras, eh. Nada, nada, bugueado, tío. Pues nada. Dice Rolling, y es verdad, te ha bloqueado en el Pixel, tío. Directo, o sea, ahí, en la esquinica, en la puntica, la pata, la cara, ahí me quedo enganchado. Si tuviéramos tiempo, pero no, no es el caso, tío. No, no, no puedo salir, tío. Nada, nada, tío, me he quedado enganchado, tío. Pues nada, pues bueno. ¿Y si gastas el fuel? Y si gasto el fuel, pues tampoco, no puedo gastar el fuel. Sí, porque te estoy viendo haciendo thrust, ¿no? Sí, pero mira, mira el fuel, no pasa de 24. Ah, porque igual no detecta que te mueves un pimiento. Claro, no detecta que me muevo y claro. Pues nada, para eso sirven estos directos para buggear el juego. Fuerte el aplauso. Pues mira, pues mira, solo si baja se mueve, claro. No, pero si baja, si baja a relentino, hay gasto de fuel, no me jodas. Pero no, 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 lo he buggeado, tío, lo siento. Muy bien, pues vámonos al siguiente, que vamos a hacer, ya buggeados. Vámonos a por el siguiente, que tampoco he jugado yo, como es este Ghostcastle, tío, este tampoco lo he jugado, tío. Mira, perdóname, que Juan de 30-50, que es un crack, es el que decía yo, el Fly Harder. Ah, Fly Harder, tío. Sí, el Fly Harder, sí, que es un Gravity Force, así como muy evolucionado. Sí, además, mira, fíjate que siempre que hablo del Gravity Force, aparece Juan de 30-50, porque yo recuerdo, hace una burrada de años, también pregunté en algún directo por el Gravity Force y creo que fue Juan de 30-50 el que me lo recordó el título, tío. Mira, y te está reconociendo la memoria, ¿eh? Sí, 128k, tío, claro. ¿Qué estábamos cargando, perdón? Ghostcastle es el siguiente, ya recuerda que vamos por orden alfabético. Sí, pero, bueno, te ha saltado uno, la F. Vale, pues ponlo, ponlo. El Farmer Jack. Sí, ponlo. Farmer Jack. Venga, vamos a ponerlo. Aparte, este creo que tenía su musiqueta. De todas maneras, estos de Farmer Jack son como una serie, ¿no? Son varios. hay, creo que, si no me equivoco, tres. No me hagas decir los títulos, porque realmente no lo recuerdo, pero he elegido este, porque de los tres que hay, es el que más, el que más me gusta. Este es un título del 2006, de Jonathan Cowell, ay, perdón, de Bob Smith, perdón, y, y es un, y es un clon del, del Mr. Doop, del primero de ellos. Por cierto, muy bueno, y te voy a decir una cosa, los dos o tres Farmer que he probado de, de Chronosoft, o del autor, me ha fascinado el tema musical, tío. Es la hostia, tío. Si no me equivoco, y no estoy metiendo la pata, que espero que no, creo que es la misma pieza musical para los tres juegos, por lo menos la del menú. Y la música in-game, ostras, tendría que, tendría que, tendría que, hacer Dicto, tendría que refrescarlo, pero yo diría que también, yo diría que también, pues venga, dale, que ya te tenemos en, ya te tenemos en pantalla. Vale, yo este hace mucho que no juego, pero sí que le, sí que le, sí, un Mr. Doop, vale, bueno, pues para la, coño. Para la que hay un tolo alto. Sí, es que ahora estoy recordando que, en cuanto a lo que el movimiento se refiere, es un poquito particular, porque se mueve, yo creo que al carácter. Entonces, ¿Al carácter o al bloque? Cuidado que son cosas distintas. Eh, perdón, al bloque, sí. Al bloque, ¿verdad? Al bloque, sí. Entonces, claro. Pero, pero puedes tirar bombas, eh. Bua, que bukake, bukake, bukake. Puedes tirar bombas. Es verdad, sí, sí, es que estoy muy, muy oxidado en este juego. Mira lo que comenta Raidra, que Bob Smith es el mago del ZX81. ZX81. Eh, sí, la verdad que, bueno, yo no he indagado mucho en lo que ha hecho para ZX81, pero si lees alguna cosita. Él es el autor de las hormigas de ZX81, porque es una pasada, Eh, ostras, pues no lo sé, pero creo que tiene, si no me equivoco, un Pac-Man, ¿no? Que está bastante chulo. tío. Sí, sí, sí. La verdad que hace cosas increíbles, claro, para el ZX81 con 16K, claro, con la ampliación. Sí, pero aún así tiene un médico del copón, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí, pero digo, hago este apunte porque, claro, con un K de memoria, pues tampoco se puede hacer gran cosa. Este le iba a molar a Retro Abuelo, que ya sabe que es un juego que ama, ¿eh? El Mr. Do. Eh, bueno, no lo sabía, pero sí, la verdad que es una versión, es un club muy bien traído. Estoy jugándolo un poco así al Tum Tum. Yo es que en este tipo de juegos... Sí, para verlo, no te preocupes. Sí, es que en este tipo de juegos, ¿sabes qué pasa? que yo al final me termino engorilando mucho y cabreándome, porque soy muy competitivo, o sea, como en el Bon Jack, ¿no? Pues sí, yo no puedo jugar al Bon Jack sin coger las... Bomba en orden, si no, no se va. No puedo, no puedo, me agobio yo solo. Y con este juego me pasa lo mismo. Este juego... ¿Por qué me han matado, tío? Pues no lo sé, pero Game Over, ¿eh? ¿Qué? ¿Le ha buscado? ¿Le he encontrado otro bug, tío? ¿O qué ha pasado aquí, tío? Yo no me he percatado, yo no me he percatado. No, yo tampoco, porque estaba hablando y como he cogido la última cereza, he dado por sentado que me había pasado la pantalla, pero... Pero no sé, bueno, voy a guardar con... Siempre firmaba esto en las recreativas, acabé. ¿Acabé? Claro, porque... Claro, claro, he acabado, pues acabé, claro. Dice el Olympische que a ver si solo va a tener tres niveles, no creo, ¿no? No, 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 joder. Y claro, este juego, los bonos, el bonos creo que era matar a todos los enemigos, si mal no recuerdo. ¡Uy, yo! Sí, sí, me he suicidado yo solo. Sí, he hecho lo peor que podía hacer. Entonces, claro, yo a este siempre juego matando a... ves, mira, ahí he matado a estos dos. Ha sido sin intención alguna. Y luego pillar todas las frutas. Entonces, claro, se complica, se complica y se engorila por momentos. Comenta, Raydrag, yo no sé si tú lo conoces, que está trabajando en el Mercury Mansion para ZX80, perdón, para el 128, que tiene una pinta increíble. Sí, claro, claro, que no termina de salir, tío, no... Porque lleva mucho tiempo en el desarrollo. Pues... Yo que desconozco las obras y milagros de este señor. Sí, lleva bastante tiempo en desarrollo, si no me equivoco. También, bueno, versión PC y Next, ¿no? Y Spectrum, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Tres versiones. Bueno, el comentaba y la de 128, en este caso. Sí, sí. Y bueno, pues este es un juego que para todos los amantes del Mr. Dood, de este tipo de... de juegos de pantallicas y tal, pues la verdad que está muy... está muy... ¡Ja! Nada. Bueno, pues pasaríamos... Ahora sí que pasamos al Goldcaster, que vamos a ver, por cierto, los dos, ¿no? Dice Rolling, a ver si tienes algún problema con el... con el Tosec, que este es Demo, ¿puede ser Demo o no? ¿Demo? ¿Dónde pone Demo, tío? No sé, no saber preguntar, yo te he trasladado lo que la gente del chat me dice que para eso... Sí, sí, lo estaba leyendo, pero pone Demo, pero ¿dónde pone Demo, tío? No sé dónde pone Demo. Ah, hostia, pues pone Demo, sí. Pues muy mal. Ah, pues mira. Ya tienes deberes. Me he terminado la Demo, tío. ¡Bien! Se ha terminado la Demo. Necesito manos y ojos para el Tosec, porque esto es... Vale. Pues muy bien. Vale, pues... Vámonos con Ghost Castle. Muy bien. Que fíjate, bueno, he elegido los dos, no sé, si quieres ponemos solo uno. No, 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 un juego de pantallicas tipo puzzle, en el que tenemos que ir solventando las, los diferentes puzzles, Coger las llaves y tal, ¿no? Pues por ejemplo, mira, tengo que coger esa llave amarilla que está tras la puerta roja, tengo acceso a la puerta, a la llave roja, a ver, pues mira, cojo la llave roja, abro la puerta roja, llave amarilla, puerta amarilla, cojo la llave azul, puerta azul, sí, pues eso. Ah, qué chulo, ¿no? Sí, está chulete, sí. Un poquito, ¿cómo se llama este? Un poquito, ¿cómo se llamaba este tío? joder, el Chip Challenge. Bueno, sí, podría ser, sí, podría ser, sí. ¿Y la segunda parte qué es? Como una extensión, básicamente. La segunda parte es más, es más aventura, es más aventura, es más aventura, sí. Y bueno, esto tiene más componente puzzle, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, aquí el no coger o coger y no abrir lo que tienes que hacer en cada momento, te puede atascar la pantalla, por decirlo así. Exacto. Tienes que medir bien los colores que abro, que cojo, dónde voy. Exacto. Y según vayas avanzando, pues en gorila, obviamente. Ya. Y como ha de ser, claro. ¿Y tenemos tiempo? No, ¿no? No, 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 no. Ah, normal, normal. Por ejemplo, mira, tengo una llave amarilla, tengo dos puertas amarillas, pues obviamente voy a entrar en la puerta amarilla que tiene la llave verde, porque si malgasto la llave amarilla en esta puerta, luego no voy a poder, no voy a poder entrar en la puerta verde, porque no tengo acceso a la llave verde. Entonces, bueno. Me está gustando, este tampoco lo conocía. ¿Este no lo conocía? No, no, ni lo he jugado, vamos. Y bueno, gráficamente es simpático y bueno, algo he hecho mal porque, a ver, y porque no tengo, algo he hecho mal, como me he puesto a hablar, ah, vale, 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 no he dicho nada, perdón, que pensaba que no tenía la llave roja y sí que la tenía en mí a ver. Vale, vale, y ahora hay que salir de la pantalla. Y ahora tenemos enemigos. Eso es, enemigos que hay que ir sorteando porque si no te... ¿Enemigos que te matan al toque, entiendo? Pues, sí, correcto. Sí, es que hace tiempo que no lo juego, por lo que me he dejado matar, hacer la prueba. Ya, ya, lo hemos visto. No lo recordaba, no lo recordaba. Es que al final son tantos y tantos juegos y ya no es que el catálogo, bueno, el ingobernable, ¿no? Como le llamamos, ¿no? Ya no solo es eso, sino que como nos gusta tanto el mundo y la cultura del videojuego que te pones a probar cosas de Super Nintendo, de Nintendo, de Picocho, de Anstra, de Comodoro, de tal, llega un momento que yo por lo menos pierdo el norte. No sé tú, Jorge. Te lo iba a preguntar cuando, por ejemplo, hablamos de un juego que dice no me lo he, incluso hablamos de no, me he comprado la copia digital, no sé qué, que varía dos, tres euros, no sé qué, a cinco pavos y después vía directo, vía cuando tenemos nuestras charlas privadas y personales, dice, no, pero apenas le he dado. Es que, o sea, es que te lo iba a preguntar, o sea, de lo que sale nuevo, ojo, de lo que sale nuevo con Emulador, con la Mister, etcétera, al final, engorilarte con un juego que dices tú, bueno, para ver si me lo acabo con el Arnau, a ver si me lo acabo yo solo, que estamos hablando del mismo porcentaje que en la época, de un 5, un 10% que te, no ya terminarlo, sino ponerme en serio con él. En la época yo creo que nos poníamos más con los juegos, también igual teníamos más tiempo. Teníamos menos, o sea, más tiempo y menos catálogo disponible, pero hoy en día de que estamos hablando, y ya te digo, insisto, no hablo de terminártelo, sino que tú digas, me voy a poner con este juego, le voy a dar Italia, a lo mejor de un año de lo típico, entre la ZX, de la YAN, de esto y lo otro, salen 200 juegos de espectro y dices tú, hostia, pues he jugado a 10, ¿sabes? A 10 de manera intensiva. Correcto. Sin decirme lo he acabado, porque eso de acabar, yo sé que... Y a veces 10, igual es hasta mucho. Igual es hasta mucho, ¿verdad? Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Sí. Pues a ver, tengo que... Es una pena, es una pena, porque... Hombre, mira, tenemos a Yandablo, muy buena noche, bienvenido. Es una pena, porque... Igual los desarrolladores se tenían que plantear, como precisamente hace Raiders, que lo tenemos aquí en el chat, hacer juegos que no sean, vamos a decirlo así, excesivamente largos, que después de dominarlos, de controlarlos, pues igual, yo qué sé, tres cuartos de dragón, una hora te lo acabas y dices tú, pues bueno, no es el Brulee de fácil, pero sí sé que no voy a estar aquí tres horas para acabarme el juego, ¿no? No te digo ya hacer las equipes, sino hacerlo menos largo, ¿no? Ya no hablemos si es un puzzle que puede tener 800 millones de niveles. Es mi opinión, pregunto también al chat. Bueno, yo pienso que la inmensa mayoría de juegos homebrew actuales, la jugabilidad está mucho más medida, ¿no? Que en la época, ¿no? Sí, eso seguro. A mí se me hacen más sencillos, yo creo que están mucho mejor diseñados en cuanto a jugabilidad, yo creo que sí. Entonces, bueno, si te pones a jugar a juegos homebrew, te los terminas la mayoría. El problema que tenemos a día de hoy es el tiempo con ese nexo con las responsabilidades, ¿no? Que nos roban tanto tiempo, ¿no? Y luego la ingente cantidad de cosas a nuestro alrededor. Claro, es que cuando teníamos Spectrum, bueno, tú fuiste un poco demasiado afortunado porque llegaste a tener ¿cuántos sistemas en la época? De Spectrum pasé a Commodore porque se lo compró el viejo y cuando se compró el PC, uno de los primeros PC, un 2.8.6, el de Commodore y de ahí pasa la amiga. O sea, tres sistemas en menos de 10 años. Tres sistemas, pues fíjate. En menos de 10 años, esa sería la cronología. Yo solo tuve Spectrum y aún así me siento un privilegiado porque llegué a tener casi mil juegos, ¿vale? Entre piratas y originales, ¿no? Obviamente, un, yo qué sé, un noventa y tantos por ciento en pirata y el resto en originales, obviamente. pero es que hoy día ¿qué tienes, qué? Pásate, pásate ya al siguiente, Flunky, al Hopan. Sí. Hoy día ¿qué tienes, tío? Hoy día tienes. Pero es que hoy en día tienes de todo y precisamente has abierto un melón como el de Steam que dices tú, ostras, que si me apetece jugar a cosas actuales que tengo para reventar y si me meto en nicho y me cojo un pack, ya ni te cuento. Claro. Claro. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo, por ejemplo, tengo el pack este de la libertad racial o como lo llamaran o el de Ucrania y el de Palestina y eso, yo qué sé, entre los tres packs son bundles, perdón, son cuatro mil y pico juegos. Claro. Cambia, cambia, cambia de juego, Flunky. Sí, he cambiado, he cambiado, he cambiado, ya lo tengo. Vale. Muy bien, pues Hop and Shop, Red Bull Software de los South Bros. Esto también le gusta la Micarnao, donde andará. Yo estoy en el Ghost Castle 2, ¿qué pasamos al Hop and Shop? Sí, no, porque al final también comentaba que es lo mismo y tal, pues pasamos al siguiente que vamos de tiempo bien. Sí, es un poquito más de lo mismo, sí. Vale. Bueno, pues este es, yo creo que es el último juego que hicieron los South Brothers que tanto le gustan la Micarnao, ¿no? En el 95 y esta edición la hizo Kronosoft, si no me equivoco, en el 2005 o por ahí, ¿no? Y bueno, para mí, de los South Brothers, aunque yo sé que a la Micarnao el que más le gusta es el Moon Torque, para mí de los South Brothers este es por lo menos el más bonito. También el más cabrón, ¿eh? El juego para mi gusto más difícil, ¿no? Y bueno, encarnamos el papel de un leñador que tiene que talar árboles mientras se enfrenta a las vicisitudes de la pantalla, ¿no? De la fase, ¿no? Y tiene que talar los árboles y entregar el tronco en la serrería, ¿no? A la vez que tiene que afilar el hacha cada vez que tala un cacho de árbol. Y bueno, la verdad que es un juego bastante divertido, pero bastante, 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 bastante puñetero. Puñetero. Sí, porque tenemos el tiempo pero peladísimo por fase, o sea, peladísimo. Voy a intentar pasarme la primera fase, pero no prometo nada, ¿vale? Porque estoy oxidado y hace tiempo que no lo juego y... Fíjate que mientras que intentas pasar esta primera fase, Freaky Nautas, que ha tenido un flash, dice, yo sigo creyendo que en la mejor época de la historia del videojuego doméstico es la actual. Tenemos de todo, presente y pasado para todos, desde mascotas ancianas, es decir, tenemos lo que queramos de antes y tenemos un repertorio actual brutal, ¿eh? Claro, claro, ya con el catálogo indie, tío. Ojo gráficos aquí, ¿eh? Sí, graficazos, sí. Me voy a dejar matar porque es que he empezado horrendamente mal. Sí, sí, sí. Ibas a comentar algo del catálogo hombre, ¿no? Sí, es que hay mucho talibán que dicen el juego antiguo es mucho mejor que los modernos y tal, igual, tal. Mira, sí, está muy bien el juego retro y tal, pero hoy día hacen unos titulazos en la escena indie que son para morirse, o sea, hay auténticos títulos y ya si nos vamos a Itchio y esas marcianadas, hay mucha morraya, obviamente, pero hay títulos súper interesantes, súper interesantes. Un día tenemos que hacer un especial, tío, de juegos indie que sean gratuitos o muy baratitos. A ver, si nos metemos en la franja de menos 5 euros tenemos toda vida, ¿eh? Y ojo, titulazos, como bien comentas, titulazos. titulazos, tío. Vale, bueno, venga, voy a concentrar. Ese que te mata siempre no lo puedes matar, tío. Es que el respawn es que vuelven a aparecer y sale el... El puto este que siempre te mata que te tira los huevos. Mira, bueno, le he pegado ya la primera talada al árbol por una cara, pero tengo que ir al afilador, ¿vale? Para afilar el hacha. Entonces, ahora tengo que talar el otro lado del árbol. ¡Dios! ¡Ah! ¡Chiques! El huevo. Dice por ahí Roninpisa si estaríamos ante una versión de Don Ramón, que esto al final es ir para arriba. Podría llegar a ser más que nada por el estilo gráfico, ¿no? Que es así como muy cuqui, ¿no? Bueno, y personaje con spray cabezón, obviamente. Sí, claro. Al final vas talando árboles de pantallica en pantallica cogiendo las estrellitas y poco más, ¿no? Eso es, sí, pero el problema es el tiempo. Mira el tiempo. Ya, ostras, tío. Vas muy apurado, ¿eh? Por cierto, saludamos al bueno de Higgs que tiene un tráiler nuevo de su juego, el Hawken para ZX Spectrum. Les voy a dejar ahí el enlace por si le quieren dar un tremendo vistazo y bueno, pues cuando está en el chat pues ya nos dirán si esto tiene fecha, si lo va a sacar pronto, si está creando hype, ahí lo tienen en su canal de YouTube, así que echenle un vistazo que seguro que tiene buena pinta como todo lo que hace el bueno de Higgs. Esto de que tenga tiempo, tío, Flunky me mata, ¿eh? Literalmente. Sí, es que encima es que es muy puñetero, tío. Es muy puñetero, tío. Va, pero gráficamente tú ves esto y lo que decimos siempre los Shimmer. No, es que esto en la época lo ve y flipa. Sí, claro. Está muy chulo, a mí gráficamente es un juego que me encanta y luego es muy divertido, la verdad, pero tiene el problema de que es muy difícil. Se me ha olvidado talar el hacha, tío. O sea, talar, afilar el hacha, perdón. No, ya no me lo hago, ya no me lo hago. Bueno, pero lo hemos visto y ya sabemos más o menos de qué va, que con eso yo ya, imagínate si tengo que ver esto yo solo, pues me muero. La verdad que a nivel jugable es muy divertido, pero es muy complicado, es muy complicado. No sé si estará por ahí todavía el Chema que se me manifieste, el bueno de Chema, porque nos hablaba antes de Droga para el Colacao del Astran que vamos a ver en Spectrum y va a jugar Flunky porque si juego yo se acaba el directo Right Here, Right Now. Vamos a esperar que te frían la de esto y pasamos al siguiente, no te preocupes. Me he caído, me he caído. No me lo paso, no me la voy a pasar directamente, pero bueno, es un juego muy exigente pero es muy divertido, así que bueno, yo espero que con este semi o pseudo ridículo que he hecho haya esclarecido un poquito la jugabilidad mecánica del juego y os invite a jugar a la gente que esté en el chat. Andablus dice que está chulo y sí, realmente está muy chulo. Muy bien, pues cargamos el siguiente que sería el Iron Sphere by Ian Munro que también es Droga del Colacao que veo que Chema ya está acostado y muchas gracias a Higgs que nos comenta que ese juego está ahora en testeo y obviamente no tiene fecha. Pues muchísimas gracias por la información, ya les he dejado ahí, se los vuelvo a dejar el tráiler para que los chicos le den tremendo vistazo y estaremos atentos para el próximo lanzamiento de Higgs, ya lo saben, crack, eh. Bueno, pues nos vamos con Iron Sphere. Yo, la verdad es que creo que te lo pregunté antes y al final no llegamos tampoco a una conclusión ¿en qué se basa tío Cronosoft para decir venga, te edito el juego, te hago una edición física así como Matra, ¿no? Porque al final estamos viendo múltiples autores, géneros, una época, vamos a decirlo así, temporal bastante extensa, al final yo supongo que básicamente como aquí cuando dice no, mi juego es que me lo saque Matra, ¿no? Sí, yo creo que será un deseo expreso del propio autor. Sacarlo con ellos, ¿no? Parece, yo, a ver, tampoco lo sé, pero sí, sí, exacto. Yo creo que el deseo expreso del propio autor, digo, ah, pues mira, pues que me lo edite Cronosoft, ¿no? Bien por elección propia del autor o por colegueo, compañerismo, amistad, lo que sea. O por la facilidad también, para la facilidad también que te da para ediciones físicas, ¿no? Sí que es cierto que, eso, sí que es cierto que parece que Cronosoft tiene al Cadwell y al Jenkinsonay de coleguitas así como las estrellitas de la distribuidora, ¿no? Pero sí, luego tiene así de autores muy dispares como lo que hablábamos antes entre bambalinas como el Mananuk, ¿no? que ha editado que un par de juegos, ¿no? Sí, incluso en Amstrad. Bueno, saludamos a Retrovicie y este es Puzzle, también podemos hablar de este como un poco Chip Challenge y este sí lo conozco yo, Flunky, aunque no lo voy a jugar porque estoy reventado, pero este sí lo conozco yo. Este también. Pues este deberías de jugarlo tú más que yo porque... No, no puedo, tío. Yo no lo controlo tanto, ¿eh? De hecho, este yo lo tenía como... No voy a decir desconocido, pero sí que semi o pseudo desconocido porque no lo había... Lo había visto una vez, pero no lo había ni jugado y lo descubrí por la retrosemana del juego que organiza Arnau y ahí lo estuvieron jugando y ahí es cuando lo conocí un poco más en profundidad, ¿no? Pero sí que es cierto que no lo he probado. O sea, no lo he jugado mucho. Este, como ven ustedes, controla la pelotita, ¿vale? La pelotita no se para. O sea, ustedes tienen que ir dándole para los sitios para que la pelotita vaya caminando. Como ven ustedes, tienen un power que tienen que ir a recargar la batería y como ven ustedes, hay flechas en las que dándole al disparo puedes parar, ¿vale? O sea, tú vas así izquierda y derecha y si le das el disparo para, ¿de acuerdo? Ah, sí. Sí, si le das el disparo para, con lo cual no te nefras por un precipicio, ¿no? Después hay cápsulas que te obligan a seguir cierta dirección cuando palman, pues van al punto de partida y, por ejemplo, ustedes tienen que ir allí pero aquí no te deja pasar con lo cual tienes que dar la vuelta, mucho cuidado porque eso es una trampa, en fin. Puedes hacer diagonales pero no muchas y una vez que terminan esto, pues pasan de pantalla esto que ya te digo también que es droga en el colocado porque al final las pantallas son bastante, o sea, son gráficos como ves muy parcos pero le dan muy sencilla, tío, le dan muy sencilla, muy chip challenge también y al final, tío, hostia, tío, son niveles, insisto, muy sencillos pero bueno y este creo que sí que estaba para Amstrad, no sé si del mismo autor que lo portó algo y, ostras, tío, cuidado, cuidado ahí, ahí, por ejemplo, si te das con las flechas rebotas con lo que tienes que ir con cuidado. ¿Y cómo dices tú que se puede dar una diagonal, tío? Con mucho cuidado, como se suele decir, ves, puedes pasar de pantalla, ves, puedes pasar de pantalla, o sea, los niveles están muy bien, lo que pasa es que tienes que estar muy pendiente, ves, aquí, por ejemplo, tenemos una flecha que tenemos que esperar para que apunte a donde queremos ir, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos ir para arriba porque tenemos un corazón, pues tenemos que esperar que la flecha marque para arriba, ves, y ahora, pues subo, ¿vale? Entonces, como veis ustedes, hay baldosas ahí que son trampas, otras que son teleporting, en fin, esto es droga pura, tío, droga, droga pura, tío. Está muy bien, la verdad es que de los puzzles que últimamente he tenido la oportunidad de ver, tío, ni tan mal, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te teleportas a otra fase B. Si se fijan ustedes ahora, por ejemplo, las cositas amarillas que tenía que coger no están en el mismo sitio, por lo cual, pues te está dando también un poquito más de vidilla a la fase B. Por ejemplo, aquí, sabes que de aquí te vas a teleportar aquí. Yo lo que hago siempre es que dejo pulsado el botón de disparo, ¿vale? Para cuando me hago un teleport, como no sabes muchas veces dónde vas a aparecer, dices tú, bueno, pues me hago así y listo, ¿vale? Por buscarle, encontrarle un pero al juego, ese sé, ¿no? Que yo he perdido un poquito la noción de saber dónde estoy. Claro, porque los teleport son bastante, a ver, no son random, ¿vale? Por ejemplo, tú te metes aquí y sabes que vas a aparecer en otro lado, pero si muchas veces no sabes exactamente qué dirección y qué baldosa hasta que lo haces algunas veces va a tener la pelota, ¿vale? Entonces, quitando eso, aquí, por ejemplo, ves, tienes un montón de cosas, pero si apareces y estás in motion y estás mirando al chat, pues te vas a chocar con la boca. No, sí, sí, claro. Muy bien, pero este ya te digo que fíjate tú, o sea, yo cuando digo en plan deflector me refiero a la sencillez gráfica, ¿no? Que con muy poco te están ofreciendo mucho, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí es un poco que me gusta mucho y que en este, la verdad es que ni tan mal, tío. Yo es que lo tengo ahí en pendientes, tengo que darle un poquito más porque sí que, sí que la verdad que me gusta. Es que te mueva, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, lo he elegido para hablar, no lo controlo porque, bueno, ha sido evidente, obviamente, pero, pero sí que es cierto que es un juego que me llama la atención. Pues vámonos con el Gilly Farms no sé cuántos, que a mí no me carga, ahora probarás si te carga a ti, pero a mí no me carga, así que mira a ver si te carga a ti el siguiente y aprovecho para saludar, no, a ti no, tampoco te carga, aprovecho para saludar a Retrovicie, que ya lo he saludado y también a Chorizo Maligno, gran nick ese que tenemos ahí. Mira, vamos a poner el Mortivicar porque estoy mirando el tiempo que llevamos y aunque no terminemos hoy el volumen 1 no pasa nada. al final la gente quiere que mañana juegue, pues se jugará. Este juego el que le gustará a mí, el Mortivicar. Este es el que le gusta, ¿no? Sí. ¿Dónde está Arnau? Que se manifiesta Arnau, hombre. No te va a cargar así, resetea, bueno, o me estás esperando a mí. El Mortivicar lo he cargado, pero no chuta. Mira, no, dale al F10. Ah, no, entonces aquí tengo que hacer cosas. Ah, que para que lo carguen en 48. No, no, F10, no, no, te lo cargan en 198 y ahora, tape, sí, cárgalo así. Sí, salta solo. Sí, es que de la otra manera no sé por qué no carga, tío. Bueno, ¿qué podemos decir de este juego, tío? De este shooter. Pues que, fíjate tú que, a ver, no es que esté listón alto para juegos de nave, pero a mí me llama la atención con tanto homebrew y con tanto juego de plataforma, flunky, con tanto, con tanto puzzle y con tanto beat em up, en fin, que juegos de nave, bueno, homebrew, son los que menos. Pues sí. Para mí, eh. Sí, a mí se me ocurren muy poquitos. Este, que este tampoco no es que sea maravilloso, pero bueno, está bastante bien traído, el Genesis de Retroworks, este último que ha sacado, Raydrag, también está bastante chulo, para Anstrad, pero para Spectrum. No, es que, claro, claro, hablamos de Spectrum, El, el, ¿cómo se llama? El, el remake este, que sacaron para la ZXDF, el del, joder, tío, qué memoria tengo, que lo sacó el, el argentino este. Sí, el de, joder, World Siglo XXI, o alguna cosa así, como se llama el título este, que está bastante bien ese juego, pero tampoco te creas que hay mucho más. No, por eso te digo que me llama, me llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta, no sé, a ver, no te vas a poner a hacer ahora, que bueno, que en Comodoro salen buenos juegos, en Segui, este que, este que, este que no echamos un versus, ¿o qué? Sí, ahora, lo que pasa es que yo me he puesto a jugar, y no lo puedo, bueno, si lo puedo parar, porque tengo aquí la pausa, bueno, lo ponemos en versus, bueno, tío Gris, que se nos marcha, saludo tremendo para él, venga, espero aquí un poquito, espérate, porque me, 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 me iba a dejar matar, espera, que me dejo matar, o que tú lo has puesto, ah, es que, sí, porque no le he dado la pausa, claro, se me ha olvidado que había una, una tecla de pausa, vale, por ahí comentan que si es muy, similar a él, ah, bueno, si hay una, no, bueno, yo no, yo no, yo me voy a dejar matar y empezamos los dos, no te preocupes, comenta Paquito, muy buenas noches para él, sí, muy RT, pero muy, o muy también, gradusiano, como lo quieran llamar, o nemesiano, a mí me recuerda más a un, a un, nemesis, ¿no? o qué, bueno, no sé, bueno, pues a ver si podemos empezar, sí, venga, empieza, empieza, sí, sí, le he dado ya, la música molona, nos comenta Rolling Pizza, yo no, yo no sé que le ve, no sé si le verá algún puntito, Secutor, ¿no? en la mic, para que tenga este juego, básicamente, en un pedestal, pues, hombre, pues no sé, tío, a mí, de este título, lo que me llama mucho la atención, es el propio, joder, tío, el propio título, en Simulti Picard, que viene, lo explicó Arnau, ¿no? lo explicaste, o un día estabas tú, lo explicaste, y no, es que creo que viene de una, de una serie, de una serie de UK, ¿no? de, sí, creo que sí, a lo mejor, Reddrae no, a lo mejor Reddrae no lo puedo explicar mejor, no lo sé, ahora no lo recuerdo, sé que lo leí, pero no sé si alguien en el chat podría, podría mirarlo, tío, cabrón, chorizo maligno, yo no me puedo levantar ahora por otra birra, y Trunqui tampoco, vamos a tener que hacer una pausa para la, pausa para la cerveza, no lo tenés que hacer aquí, pues ya te digo, a mí me llama mucho la atención en Spectrum, porque ya sabemos que Reddrae ha hecho juegos y juegazos muy buenos, para, para Astran y MSX, pero para Spectrum de naves, tío, estamos, e insisto, tanto que se supone que hay un conocimiento de la máquina, bla, 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 los motores, no sé qué, no digo que no haya, pero que hay menos que de otro género, eso es un hecho, sí, 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 no, el tema del scroll, a nivel técnico igual es más complicado hacer un juego de naves, no sé, este la verdad que es un juego que está bastante bien, ay porra nada con el escenario, mi vida, me cago en todo, por buscarle un defectivo, es un poquito lento, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, a mí se me hace, yo no sé, es que parece que necesito un poquito más de velocidad en la nave, en la percepción que tengo yo, la nave, o el movimiento, a ver, el desarrollo de la soledad, es el escenario, como que todo se mueve muy en slow motion, no, a mí, yo la sensación que tengo es con la nave, que la nave se mueve un poquito perezosa, sí que me parece que está muy bien traído, esa, ese puntito entre la cadencia de disparo, y cómo se te aproximan los enemigos, me parece que está bastante bien traído, que te pone mucho en tensión, ¿no? Como que parece que no te va a dar tiempo, y al final te da tiempo, pero como te despistes un poquito, no llegas, ¿no? Entonces, ese puntito del juego, me parece que está muy bien. La nave, o sea, la nave, el detalle que tiene la nave, cuando le das arriba y abajo de animación, tío, no me jodas, una pasada, sí, sí, el sprite está muy bien, una pasada, tío, que ya puedo disparar from behind, pero no me está valiendo de mucho, no me está valiendo de mucho aquí para el primer boss, tío, a mí, yo es que me lo compré original y lo disfruté muchísimo el Cynapse, tío, porque cuando me pasaron, literalmente, cuando me pasaron el Salamander, digo, menuda mierda, tío, o sea, el Salamander, para mí fue una mierda, desde el momento en que me lo pasaron. Sí, yo tengo el, yo tengo el Nemesis, y es una, ay, coño, si te mata el escenario, tío. Ya, te he dicho antes, palma algo en el escenario, te he avisado. Pues no me he enterado, tío. Para mí es muy Cynapse, pero es para mí. Sí, pero bueno, el Cynapse está unos peldañitos por encima de este. ¿Tú crees? Para ser, se mueve mucho mejor que este. Hemos cogido un amigo, un bonus colectivo. El Spectrum, porque luego, por ejemplo, el Cynapse a mí de, de Commodore, joder, tío. A ver, eso pasa como, por ejemplo, Exxolon, tío, el Exxolon, yo lo juego en Spectrum y en Atran, todo muy claro. Sí, a mí es Cynapse de Commodore, por ejemplo, no me gusta. Ah, rayos. Es como si quiere jugar al Uridium, pues lo juega en Commodore, obvio. ¿Sabes? Sí, exactamente. Igual que el Turricán y otros tantos, pero de Houston, tío, la verdad es que Houston estuvo muy bien, salió muy bien parado en Spectrum y en Atran, tío, para mí, ¿eh? Sí, 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 joder, es que Houston tiene verdaderos juegazos, es una de las top, claro, o sea, hacemos un... No, yo no, vamos a pasar al siguiente, porque tenemos para las dos horas, tenemos las dos horas y lo que quiero es ver alguno más, venga, pues nos vamos de nuevo al live scene, ya, ya, ya se ve lo que es que me va a hacer, ¿verdad? Pues venga, el siguiente que tenemos después del, que por cierto, voy a aprovechar ahora el parón, para leer el comentario de Paquito, que nos decía que, según Lockman, an expression is humorously when a conversation becomes embarrassing, you want to start talking about something else, and when there is an embarrassing times during a... Es decir, una situación incómoda, mortivicar, como diciendo pasapalabra, ¿no? Básicamente. Es algo así, sí, Creo que lo explicó, de hecho, Arnau en uno de sus banqueos. Bueno, este sí también lo podemos echar en versus, creo que sí, Este técnicamente tiene un scroll para allá y para acá, brutal, ¿eh? ese está chulo, sí. Fíjate, tío. Esto sería de esos juegos que se puede decir que son tipo Google de ir saltando y poco más, o crees tú que esto tiene, por decirlo así, otro intríngulis. Pues es que hay un juego para Game Boy, que además yo lo conocí por el bueno de... De retroabuelo. De retroabuelo, tío, que no me acuerdo del título, que se parece bastante, pero no sé si alguien en el chat sabrá a qué juego me estoy refiriendo. Sí, tenemos ahí a Freaking Out y un montón de gente atenta que seguro que nos lo soplan. Que llevas un coche... Es que este está chulo, tío. Hostia, hemos llegado a la par, ¿no? A la par, Sí, nena. Venga, yo voy para la B. Yo para la C. Ah, Select a Letter. Vale. ¿Tengo que seleccionar una palabra? Arriba pone palabra. Hostia, pues de esto no me acordaba, tío, pues yo no sé lo que estoy haciendo, macho. ¿Y qué palabra pongo aquí con esto, tío? tío, yo estoy dándole al disparo a todo. Yo que es de esto no me acordaba tampoco. Yo nomás... P, P, eh... Yo me estoy quedando, yo estoy dándole a todas las palabras y me estoy quedando sin... Joder, sin letras. No tengo ni idea, tío. Bueno, pues ya está. Yo ya he hecho ahí el Monger y ha pasado. Pues es sección 1B. ¿Quién es el que está flipando? Esorcista. Está flipando muy fuerte con el tema del scroll, La verdad es que para un Spectrum técnicamente es top esto, eh. Sí. Muy top, tío. Aparte, la... 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 la caída que tiene el auto, tío, o sea, la física que tiene en la caída está súper bien lograda, tío. Pero si me he quedado sin letras, tío. A ver, yo no sé cómo, pero he pasado. Alguna combinación habré empleado que, por suerte, porque evidentemente no sé qué estaba haciendo. He pasado, pues, porque ahora he llegado otra vez al área complete. Sí, sí, yo he pasado al final, pero me he quedado sin letras, tío. No sé. O sea, tengo una palabra, esto es para Chema, pero como ya no está, tengo que una palabra de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Tengo la C, la primera, y se supone que con esto tendría que... Vamos a coger la vocal, la O. y ya está. No puedo, sí. La verdad que el efecto del fondo le queda a Nikkei. tío. Brutal, ¿eh? Tío, pues, yo supongo que tú, o sea, tú coges una letra y después le das al signo de admiración. Yo he cogido la C y la O. No sé si con eso lograré en inglés realizar alguna palabra. No sé, tío. Yo tengo ahí P, U, espacio, P, espacio, Tiene la P de puto. Pero no tengo ni idea, tío. Gráficos muy, muy chulos, ¿eh? ¡Ah! Bueno, este me va a matar. Son gráficos como muy naif, ¿no? Pero... ¡Ouch! ¡Dio! Vamos a dar a From Behind, no se vale. He perdido una... Bueno, había un juego, no recuerdo cómo, qué juego era. ¡Ay, me cago en la puta! Había un juego que es del año pasado, que lo hemos puesto aquí porque tiene una música pastillera que a los Simmers le encantaba, que era de plataforma hecho con el AGD Mini, ¿vale? Y cuando terminaba una pantalla te preguntaba ¿cuál es la capital de no sé qué, no sé cuánto? Y esto, tío, cuidado, ¿eh? Sí, sí. No sé qué, From Mars o algo así, tío. Me encanta ese juego, pero a ver, me encanta por muchas cosas, ¿eh? Go. Sí, ese cuál es, sí, ese es el año pasado, ¿no? Sí, tío, del año pasado. Cojones voy a poner. No, cojones no es. Es que no sé qué palabra es esta, tío. Coward, de cobarde, tampoco. Anda. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Al final es que si te vas al signo de admiración pasas de pantalla igual. Sí, claro. Supongo que eso será algo tema, bonus o algo, ¿no? Pues no tengo ni idea, no lo recuerdo, ¡Ay, Dios, tío, este ha salido From Nowhere, tío, no se vale, tío. Ha salido ahí. Ha salido ahí. Ha salido ahí no se sabe de dónde, ese, ¿eh? Comer, yo no creo que sean, no creo que sean palabras en castellano. No, 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 no. Mira, pues me ha, Has palma tú también, tío. A la vez hemos palado, tío. Hemos llegado y palmado a la vez, sí, nena. Bueno, pues, mira, este que vamos a ver ahora, el Splat ATTR, este, uno que te pedí expresamente, digo, este lo vas a tener que jugar tú, primo. Me toca a mí el marrón, ¿no? Sí, te ha tocado el marrón y lo has tenido que reprobar esta tarde. Sí, porque no lo recordaba, tío, no, he tenido que hacer un poquito de memoria, tampoco es un juego al que yo haya, le haya dado mucho, ¿vale? No lo digo por excusarme. pero la habrás puesto para algún, no sé, algún tipo de mejora. Sí, lo tengo en original, creo que lo cumplí. Sí, este lo tengo en original, sí. Vale, pues no sé por qué no me carga, a ver, o sea, se me ha quedado. Pero va a jugar hasta tarde, según tú, ¿eh? Sí, 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 sí. Dame un segundo. A mí parece que, a mí parece que me está cargando. Ya Rolling Pitch se dice por ahí, ostras, qué colores. Tiene lo que sería la pantalla de presentación, ya es una, una declaración de intenciones, ¿eh? Sí, pues, a ver, tío. A mí me está cargando, no sé si cargará finalmente o no, vamos a ver. Así se va a cargar, seguro. Freaking Outa decía el corner, vale, vale, el corner, el corner shop. Vale, vale. Disculpe. Ah, vale. A mí ya me ha, ya me ha cargado, vale. Vale, pues yo lo dejo así y lo juegas tú, ¿vale? A ti te habrá cargado también, ¿no? Con este método. Vale. Sí, sí, yo estoy, yo estoy. Vale, 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 ok. Jolín dice Freaking Outa, ve 20 años estudiando para sacarme el Cambridge. Cambridge, sí, sí, ve lo que te decía yo antes de los juegos de Kronosoft, no sé si es una cuestión de Kronosoft que lo exige, pero el juego cuando carga tiene, no voy a decir una intro, pero tiene como algo distintivo que no tenía en los juegos de manera habitual, ¿sabes? ¿A qué te refieres? ¿Algún efecto, fuentes grandes, esto que estamos viendo ahora, no sé, algo. Ahí también pone demo, a ver lo que vas a poner. Eso te iba a decir, sí, sí, eso te iba a decir, que hay que pegarlo en una revisión. tú dale y explícalo, porque este, a ver, es que este es otro de esos que yo no he probado en mi vida, o sea, que por eso tenía intención. Sí, bueno, este, lo que hablábamos antes, que a mí lo que me llama mucho la atención es el aspecto técnico, ¿no? Y visual, o y sonoro, ¿no? Parece que, que está, que está muy bien traído. Bueno, no deja de ser un, ¿cómo le llamamos a esto? Un juego de acción, de matar, de, no sé si naves, también tiene, creo que componente puzzle, porque había por ahí alguna, alguna pantalla en la que, en la que había que, que hacer alguna cosita, pero, bueno, llama mucho la atención el, el aspecto visual, ¿no? Mira, hay un tema que es el radar, que yo voy a poner el radar de mapa, no el axial, porque con el otro no me interesa nada, si queréis, si queréis, tú dale, 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 miramos el otro, feel free, vale, y hit la R, sí, porque está, está, está puesta tu pantalla, la mía la he reseteado de hecho, vale, pues bueno, voy a empezar ya, vale, estas cosas tan rarunas, tío, vale, pues mira, pues, manejamos este punto de mira, vale, eh, ves el cuadradito ese azul, el que está arriba, pues eso es el mapa, vale, hostia, pero es diminuto, chaval, sí, sí, te van cayendo la soleada, a ver, yo creo que iban cayendo, no, se mueven en línea, vale, entonces, bueno, si disparas, es el disparo que se queda, es como una especie como de bomba, ¿no? ¿vale? La lanzas y, ¿vale? La barra de la derecha es la, la barra de la derecha es nuestra energía, entonces lo que tenemos que hacer es acabar, acabar con las oleadas de, de enemigos. Ah, o sea, te vas moviendo en el espectro horizontal y vertical, pones una bomba y te palme el Simber. Eso es, mira, ese ha palmado, es grande, tío, no lo es grande. Ese no ha palmado, ah, para, para mí la idea es genial, salvo por el mapa. Sí, es que, bueno, si, si vemos la otra representación, yo todavía me lío más, que con este, con este, bueno, hay que tener un poquito vista de águila, pero yo me hallo más, con el otro, mira, ahí viene uno, vale, y, ahí. A ver, yo planteo, planteo, ¿no? este juego. Sí. Reduces el tamaño de los sprays del punto de mire, pone el mapa más grande, capaz que ganen jugabilidad, porque ese es espectacular como el solo, pero, tío, es que, si, si analizas el tamaño de los sprays de los personajes y que vienen en horizontal y en vertical a por ti y tal, el área de juego al final, Flunky, se reduce a un espacio muy pequeño. Eso para la jubilidad te lo está matando. Claro, es que además, es que además el problema que te iba a decir que tiene este juego, es que no tienes muy claro dónde estás, ¿ves? Porque aquí ya estoy en el, en el tope izquierdo de la pantalla y aquí estoy en el, en el tope derecho. Ahí. Luego, hay otra cosa que no me queda muy clara, que es que yo creo que los personajes es una especie como de bloque de, de marcianos, como el Space Invaders, que es, mira, ¿ves? Lo que, lo que yo sospechaba, que de esto no me acordaba. Van subiendo. Cuando llegan al otro extremo, suben. Mira, fíjate, le voy a seguir, ¿vale? ¿Ves? Y ha subido un poquito. Van subiendo. Sí. Sí. Y luego me imagino que cuando llegaran al, 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 al extremo superior izquierdo, bajarán. Sí, porque. Eso es. Por eso te digo, tío, que sí, mira, ahí le acabas de dar tremendo tal, pero porque te ha pillado que ibas tú para la derecha. Si no, no, si no, ¿ves? Hará igual, tío. O sea, que para mí aquí falla algo. Ahora, ¿qué es espectacular? O sea, mover esto y que el Spectrum mueva esta paleta como dice el Freaky Nautas o mueva estos sprays, y ojo, no van nada lentos, ¿eh? No, 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 Realmente, si, si te paras a pensar, es una especie de, como de, de Space Invaders, porque estás metido dentro del pelotón. Sí, 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 es así. Qué bueno. Mira, pues ya me la he pasado, la primera. Bueno, tiene un meritazo de cojones, que te haya pasado la primera, cabrón. Bueno, vale, esto, hostia, claro, van cambiando las, esta no me acordaba. Es que es bonito como él solo, tío, pero. Sí, sí, es bonito, tío. Sobre todo al principio, que están todos los enemigos, el nivel de confusión, tío, no me jodas. Sí, es bastante fácil perder la perspectiva de, de dónde estás y lo que estás haciendo, porque pierdes un poquito el, el norte, pero bueno. A ver. Grande, Rolimpi, dice, 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 parecen los ojos de Saltones del monstruo de la galleta, tío, o sea, la gente sigue sacándole punta a todo, en toda cuenta. Sí. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que es de estos juegos que dices, esto realmente es un Spectrum, tío. Sí, a ver, para eso tenemos Bitfrost, Nirvana, un montón de cosas, no sé con qué estará hecho esto, obviamente, no lo tengo ni idea, pero es que está moviendo una, o sea, el Spectrum ahora mismo tiene una cantidad de cosas, vamos a decirlo así, en el cerebro, alta, ¿sabes? Tengo que mover esto, tengo que calcular el movimiento de los shimbers, el mapa, para que todo tenga una lógica, cuando los elementos aparezcan en pantalla tiene que tener una fluidez, apenas hay color clash, o sea, es demasiado, es demasiado, o sea, es demasiado para un Spectrum. Pero lo mueve. Sí, sí, totalmente. A mí me gusta porque se sale un poquito de norma, ¿no? que es un juego que, bueno, que no deja de ser un poco más. ¿Crees que, por ejemplo, ahora que hemos estado hablando de Homebrew, el tiempo que le dedicamos a los juegos, etcétera, ¿crees que el hecho de que el autor se tome la molestia de crear el juego con estas características no deja de ser algo para que él piense en su cabeza sonaba bien, ¿no? Es decir, bueno, esto la gente simplemente lo va a jugar más por la estética. Pregunto, ¿eh? Que también le hago extensivo al chat, ¿no? Es decir, que la gente diga, no, te voy a enseñar esto, no, voy a jugar a esto porque, ¿a qué no aparece una espectrula sin verada, no? Sí, bueno, y yo creo que también es un poco intentar darle un poquito la vuelta de tuerca, ¿no? al género, ¿no? Porque esto es, es que, no recuerdo, había por aquí una fase que era así un poco más de, mira, solventar el laberinto. Esto es muy, esto es muy jofa de, ¿qué juego era aquel tío? El de la mosca, tío. El Fly, ¿cómo se llama aquel juego, tío? Uno de los últimos que hizo, tío. Ese mapa, tío, muy jofa, tío. Sí, ¿cómo es el Fly, no sé qué, ¿cómo era? No me acuerdo, tío. ¿Cuál era uno de los últimos juegos de hofa en el que controlábamos una mosca, chicos? Que ahora no, no remember. Hostia, tío, no me acuerdo, tío. Yo tampoco, tío. Pero sabes cuál te digo, ¿verdad? Sí, 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 que nunca lo supe jugar, de hecho, pero era muy hofa. Sí. A menús y tal. Vale, pues esto si toco las paredes verdes. Te quita energía. Sí, me quita energía. Y tengo que disparar a esa especie de, tartaletas, pasteles, no sé muy bien lo que eran, que me he cargado ya dos, no sé si habías visto. Sí. Estabas hablando, por ahí no puedo pasar. Por ahí no puedes pasar. Porque me quito que toque, entonces, mira, ves, ahí en el mapa, al otro lado, a la derecha, tengo una, pero no sé cómo irá. Claro, aquí te tiene que devanear los sesos para sortear el laberinto. Sí, mira, aquí está. Vale. Y a... No, por ahí no me puedes pasar. Pues a una tarta, ¿no? Algo así, ¿no? Muy buenas. Para Singleton John, pixelacos de colores, sí, señores, lo que estamos viendo hoy, gracias a Flung. Dios, te lo daba ahí por ansias. me ha dado... Sí. Por ansias. No, lo que pasa es que lo que comentabas antes, que el área de juego es tan reducida, entre comillas, en proporción a los gráficos, que no tienes mucho margen de... Vale, y parece que me la he pasado. Pues me la he pasado, tío. Que voy a esta, mira, dispara a los patos. Tú puedes elegir a la fase en la que vas a avanzar. Sí, puedo, sí, a estas, dodge the waps, que es dodge en inglés, tío. Vas a disparar a los patos. Me cago en la leche, tú. Vale. Y aquí, claro, el batiburrillo de bloques y tal, es ya tal, que aquí sí que... Pero yo aquí no sé si me... Claro, si los toco me matan, tío. Pero no me puedo mover en... ¿Me puedo mover en...? Sí. En la horizontal, sí. Firefly, tío, el juego que le decía. Me cago en mi vida. ¿Cómo es? Firefly, tío. De hoja, tío. Ah, vale, vale. Firefly, que me está devanando los sesos. Grande ahí retrovice con los bits, sí, señor. Muchas gracias. Firefly. Esto en una pantalla gigante más grande, porque fíjate tú los pájaros que están animados, no me jodas, tío. Esto en un televisor de 60 pulgadas o así, es... Yo que es... No sé, tío. Es psicodélico. Psicodélico. Es brutal, tío. Un poquito como el juego aquel, el YARM de Atari, de Atari 2007. ¿Te acuerdas que causó tanto fulor por los colores, los efectos? Pues esto igual, tío. Vale. La verdad que... Pero esto en la época no era viable, tío. Yo creo que no era viable. Mira que en la época hemos visto revoluciones y movidas gordas, ¿eh? Tipo Sentinel, de hecho. Pero yo esto no lo veo en la época... Hombre, no sé. Fíjate. A ver, te estás ya en un nivel del copón. Ahora avispas, tío. Me jodas, tío. Buah. Pero que... ¿Cómo las mato, tío? No sé cómo las mato, tío. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Game over. Game over. Bueno, fuerte el aplauso porque te ha salido... Hombre, fuerte el aplauso, pero ahorita mismo, ahorita mismo. Bueno, de los que quedan, te dejo poner uno más, por cuestión de tiempo. Te dejo poner uno más. ¿Y lo elijo yo? Sí, y yo sé cuál vas a elegir, que seguramente sea el último de la lista, así que... Hombre... No, a que no me he equivocado. Tengo dos. Es verdad, es verdad. Bueno, pues pón de los dos el que quieras. Pón de los dos el que quieras. Vas a poner este, que es un poco un fetiche que tengo, tío. Qué homenaje, qué homenaje el de Bob Smith a los... Qué homenaje el de Bob Smith a Costa Panayi, en los menús. tío, brutal. El tema de menús. O sea, no se ha cortado un pelo, ¿eh? No, 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 qué homenaje. Yo lo veo más como un homenaje que como una fusilada, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto. Yo no conozco, no tengo el gusto, ni, vamos, ni lo conozco, ni tengo contacto con él, ni con Bob Smith. Habrá que traerlo un día, ¿no? Habrá que traerlo un día, ¿no? Digo yo. Te iba a decir, traemos hasta el Fari, ¿no? Porque está muerto, pero vamos. Traemos al Arnau para que haga la PC de traductor. Eso, eso. Pero si le preguntaras a Bob Smith, seguro que te diría que es un homenaje literal y cariñoso al bueno de Costa. Sí, ¿Cómo se quitó de en medio? No quiere saber absolutamente nada. Me has leído el pensamiento porque es que el tipo no quiere saber absolutamente nada. No quiere saber nada, tío. Bueno, igual terminó hasta los cataplines y... No sé, yo creo que han terminado mucho hasta cataplines por cuestión laboral, salarial, etcétera, pero coño, tío. Bueno, es que nosotros lo vemos desde la perspectiva romántica y de que éramos unos críos y para nosotros se estora un sueño. claro, dedicarse y ganar dinero con esto, eso era el sueño de cualquier guacho. Y respecto a lo que plantea y Freaky Nautas, si es verdad que Costa Panayé es literalmente ilocalizable, hasta donde yo sé, creo que el mundo del Spectrum algún contacto tuvo con el esporádico y dijo que no, no, y no. Sí, yo creo que esa... Y en Retro Gamer yo creo que también y no... No, 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 es que ni escrito, exactamente, es que ni escrito. Sí, bueno, creo que sí, bueno, no sé si fue al mundo del Spectrum o a Retro Gamer, como que sí que contestó, pero que gentilmente dijo que no le interesaba nada aquellos tiempos y que no quería saber nada, vamos. Ve lo que digo, ¿no? Porque igual tú en los 80 montas una empresa de videojuegos, tienes unas responsabilidades, tienes una presión, estás metiendo horas a casco porro todos los días, problemas técnicos, esta rutina no me funciona, esto tal, esto cual, terminas hasta el moño. Sí, terminas hasta el moño, pero tú fíjate, tú fíjate, y te voy a hablar de un caso muy concreto, la gente del software español, ¿vale? Sí. Estaba un tiempo, desaparecía, y esto lo ha contagiado gente como Risky Butch, como José Manuel Tello, desde aquí un saludo, y tal, que yo, pues sí, pues Spectrum, Comodora, amiga y tal, entonces es el lapso de tiempo en los que estos señores se dedican a hacer su vida, y de repente un día pues lo llaman, que es una entrevista, que es el podcast del mundo del Spectrum, que es no sé qué, pero después empiezan a ir a ferias, conocen gente, se junta Tello, o sea, Risky Butch con 4 MHz, con McLean, con el otro, el de la moto, y como que se reenganchan, y ellos mismos, porque me lo han dicho a mí, incluso Gominolas, que ellos no se esperaban, o sea, no voy a decir este revival, que más o menos se lo veían venir, pero esa, no voy a decir también idolatrarlos, pero que hubiera ese fandom de gente de nuestra edad, hablo más 40, Flunky, que tuviera interés en que ellos contarán cosas, y eso ellos, hay algunos que lo han llevado bien, otros mejor, otros pasan, y gente como los hermanos Ruiz, que dice, una segunda edad de oro, pero para nosotros, ¿sabes? y ellos me lo cuentan a mí, y lo han contado también en muchos otros lugares, que no se lo esperaban, que hubiera este fandom, sobre todo, de la gente tener interés sobre aquellos tiempos, ¿no? Porque dice, oye, yo sé que he hecho juegos en su época y tal, pero que haya este interés porque yo cuente cosas que no se saben, eso es lo que le llama la atención, tío. Claro, y eso puede ser para muchos creadores de la época, que estuvieran igual, pues muy desconectados, sin saber lo que estaba pasando y vas a una feria y de repente dices, coño, y eso para muchos puede llegar a ser una bofetada de ilusión, ¿no? Sí, o algo adictivo, ¿no? Claro, como hacer directitos. O una chispa que prende una mecha, ¿no? Como decir, coño, mira, tal, y que de hecho ha habido mil casos, pero para otras personas, pues como es el caso de Costa Panayi, pues se la traerá el pairo, literalmente. Creo que el que también está desaparecidísimo y que tampoco quiere saber nada es el creador del 3D Deathchase, ¿cómo se llama? Ostras, no me acuerdo, ahora no me acuerdo yo, tampoco, creo que no de querer saber nada. Y con ese retro gamer Inglaterra, Ayuka, creo que se puso en contacto con un sobrino o algo así y dijo que Tururu, que su tío no quería saber nada. Bueno, pues vámonos con Bob Smith y este WXB que yo no conocía, de nuevo otro juego que como diría Toku, Flunky te hace un día un listadito y te descubre el maná de los dioses, haremos un día, no sé cuántos juegos pueden salir de Bob Smith, lo voy a ir mirando, pero aquí tenemos una mezcla, Flunky, entre lo que sería, por decirlo así, una buena realización técnica, un puzzle y una idea súper original. Sí, sí, y muy, a ver, dame un segundito, déjame que me se entre en las teclas porque, sí, y muy también, por lo que hablábamos antes, muy Costa Panayi, muy del estilo de el Revolution, por ejemplo, este tipo de juegos, pero dándole una vuelta de tuerca al tema, ¿no? El hate, comenta por ahí también, bien visto. también puede ser, sí, puede ser, sí. Bueno, pues yo no sé si este lo conocerán en el... Yo lo he puesto, pero la única vez que lo puse fue un día que viniste tú, la última vez que viniste a hacer un... Exacto. que recuerdo que no lo conocías. además fue una selección tuya y lo jugué yo mal, pero me envicié muy rápido. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, pues manejamos esta suerte de rectángulo, ¿no? El cual lo tenemos que sacar de la pantalla rotándolo y poniéndolo en posición vertical sobre la salida, ¿no? Que está representada por ese cuadrado en el suelo. Y, bueno, conforme vamos pasando pantallas... Hay que hacer que la pieza encaje debidamente. Eso es. Bueno, pues por ejemplo ahora tenemos unos teletrans... No, perdón, este no es un teletransportador, este es un... una puerta, una... una llave que acciona el puente entre los dos... entre las dos partes de la fase, ¿no? Vale, entonces ahora si me pongo ahí de pie, pues acciono la otra. O sea, eso es como si estuviera haciendo clics que van descubriendo descubriendo plataformas que no estaban o que no estaban... accionando mecanismos para... Fíjate que grande Singleton John que dice, muy viciante ya que lo descubrí en ese programa del que usted me habla. Ah, sí. Sí. Y luego hay otro también del que estuvimos hablando que es el el X es igual a Y igual a Z. No sé si lo recordaréis que también es del mismo autor de... Autor, sí. Sí, de Bob Smith y... sigue un poquito el rollo a este... pero es un poquito más complicado sobre todo en cuanto a manejo, en cuanto a controles, pero sí, es del mismo estilo. Y bueno, pues esto es drogaina que decir, ¿no? Sí, fíjate que yo antes me quejaba o destacaba o apuntaba acerca de que no tenemos muchos juegos de nave como el que hemos visto antes en Mortivicar en detrimento o a favor de este tipo de juegos un poco más pantallica, pantallica, plataforma, puzzle o muy originales como este. La pregunta es muy simple, Flunky, que te voy a hacer. Todavía a esta gente, cuando digo esta gente digo los desarrolladores, ¿se le puede pasar por la cabeza ideas o mecánicas jugables como esta que no hayamos visto antes? Porque yo cada día alucino más. Pues sí, parece que las ideas están agotadas, pero de vez en cuando aparece un juego que nos sorprende, ¿verdad? Y este para mí es uno de ellos, yo cuando lo descubrí me quedé alucinado. Aparte, tiene bastante lógica aunque yo al principio me liaba, porque era la primera vez que lo jugaba, cómo sitúo en el suelo lo que estás haciendo tú para poder avanzar, ¿no? Es decir, lo que serían los movimientos lógicos comillas comillas de un poliedro. Sí, exacto. Y es puñetero, ¿eh? Porque es puñetero, porque hay que saber moverse bien por la pantalla. Pero bueno, a ver. Este entraría en ese porcentaje Flunky de a este si le he dado bien. O tampoco. No, tuve una temporada que estuve echando alguna partida que otra, pero tampoco es uno que no me lo he machacado mucho, ¿eh? O sea, que le tiene más respeto al autor y sus ideas y su cómo la lleva a cabo que realmente luego a la hora de jugar. No, bueno, de Bob Smith he jugado unos cuantos. A este no puedo decir que no he jugado, pero tampoco es, no sé, es el de Sentinel que es uno de los juegos que más he jugado, ¿no? Y bueno, de hecho se nota que tampoco lo controlo mucho. Sí, pero tío, la idea es acogida. La idea es buenísima, sí. Aparte, la estética Costa Panagy la tiene desde que empiezas. Sí, sí. Porque esas fuentes, el isométrico, hostia, no me jodas, tío. Sí, ¿cómo se llama este juego? También me recuerda mucho a este juego de Sergio de Pope. Tengo la memoria. el Cubox. El Cubox. Claro, en blanco y negro también, en la primera fase. Es alucinante, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Sí. ¿Cómo te tienes que devanear los sesos para pasar por ahí dejando la plataforma activada? Eh, claro. Pero mira, ahí le hemos engañado, ¿eh? Baleas las dos para la misma, dices tú. ¡Ahora! A ver, por ahí no puedo pasar en ahora. Por eso te digo que, si bien es cierto, insisto, que el scroll de un juego de naves y tal puede ser más o menos llamativo y tal, pero, ostras, tío, dentro de lo que son los juegos de pantalla a pantalla, el AGD, fíjate tú, ¿eh? Gente como Greenway Sevilla con el MK de los Mojón Twins, el AGD, tío, es que se están viendo, claro, al principio dices tú, churrera, AGD, juegos siempre son todos iguales, pero poco a poco, sobre todo, insisto, en las mecánicas, hostia, tío, cuidado, ¿eh? Sí, siempre se le puede dar, yo creo que a todo, una vuelta de tuerca, lo que pasa es que es complicado. Sí, tío. Es complicado. A mí una de las cosas que yo más le reconozco y admiro, y se lo he dicho tanto en privado como en público, son todos los juegos de Miguetelo, como una idea sencilla, el tío, joder, macho, el tío hace un trabajo de level design, tío, es que Miguetelo, tío, ay, mierda, que no me puedo poner en vertical. Pues en esta pantalla estoy un poquito perdido, ¿eh? Va, no te preocupes, ya hemos hecho las dos horas, expediente cumplido. En esta pantalla estoy un poquito perdido porque, a ver. Oye, qué raro, no ha venido Respergo ni su muñeco o estará ahí en plan ninja. A ver si está por ahí el Respergo en plan ninja. No, no está. Vaya, qué cosas. No se ha dejado. Y Benavai tampoco. Benavai no, Respergo no lo sé. Respergo no, no está. Qué cabrón cero el tío, ¿eh? Pues te has quedado aquí caras teca, ¿eh? Estoy un poquito perdido, sí, a ver. Porque yo es que ahora no sé, tengo que llegar hasta allá. Ah, vale, vale, espera, espera, espera. Vale. Llueve menos. Ahí, claro, claro, claro. Qué cabrón, se lo has sacado, tío. Sí, 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 sí. Al final, bueno, es darle un poquito de vueltas al coco. Yo siempre he sido así como tú, ¿no? Juegos de puzles en todos. tío, a mí, yo he de reconocer, ya no está con nosotros aquí en Echa, pero yo he de reconocer que he rehuido siempre mucho de los puzles, no porque, digamos, no me gusta el género, sino porque he tenido la experiencia de cuando Chema, Matreak y puzles muy buenos de Aztran, es que son drogas, en el colacao. Sí. Y entonces pierdo la vida, pierdo la vida. Recuerdo uno que te descubrí, que no sé si te acuerdas, el Black Horse. Oh, el Black Horse, el del caballo. Buah, ese de Jaime Grillo. No, 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 ese es de... no, 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 el de Jaime Grillo es el Black and White. Sí, uno que es también isométrico, que tienes que hacer la L con el caballo. La L con el caballo también, otra maravilla. Sí, también es muy bueno, también muy Costa Panayi, muy Costa Panayi también. Cierto. Muy Costa Panayi. Y no sé quién está detrás de ese título, fíjate, es de... no sé si es de Computer Emerson o de... No, no recuerdo, no recuerdo. Sí. Ostras, este ya se está poniendo chungo. Este ya soviético, ¿eh? Sí. Porque te ha hecho un split de tu figura. Tendrás que ir a por ella. Claro. Vale, pero... ¿y cómo voy a por la...? A ver. Dice Shimako, joder, premio a la originalidad, es que este juego es una pasada. Claro, ah, vale. Tienes que... Claro, claro, es que con el espacio... Haces el split. Bueno, el split no, el change. Eso es. Vale. Y ahora ya está. Qué cabrón. Venga, venga. Vamos, nena. Venga, una más, y si la pasa bien, y si no, ya lo dejamos, que llevamos la noche. Y no vamos, venga. ¿Qué nivel es el 11? Joder, 11 niveles, tío, fuerte el aplauso. Vale, a ver. Y... ¿Qué hago esto? No puedo hacer nada. Buah, este ya, a ver. Vale. Hay que estudiar. Me la voy a... Me la voy a jugar. Sí, me la voy a jugar. Igual me quedó... Me la estoy jugando, y me la estoy jugando bien, además. Qué cabrón. Hace muchísimo que no juego. De hecho, no me acuerdo. Level 11, ¿te has podido llegar así a bote pronto? No, no lo sé, no me acuerdo. No, no, no lo recuerdo. Sí, pero domina, no tienes perro. Bueno, no lo sé, espérate. parece que no llueve, ¿no? Ahí tienes que hacer el... Y... Ya está. Bueno, ya está. Ya está... Ya está, que la he cagado, que no me lo ha pasado. No. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. No, no, no. Ah, vale, ya sé. Sí, me he equivocado. Te has equivocado, has traído primero la pieza que no era. Tenías que haberlo hecho al revés. Tenías que haberlas puesto, sí. Tenías que haberlas puesto, sí, al revés, eso es, sí. Ya me he dado cuenta lo que he hecho, sí. No, no lo he pensado. Pero bueno, sí, mira, a W parece que le gusta, a Shimagato también, ¿no? Que premio a la originalidad, sí, la verdad que está, está muy divertido. Fijaros que para, para esta selección, que entre los versus y que a Funky le han salido buenas partidas, nos vamos a dejar, vamos a dejar de poner, pues lo voy a decir ahora, uno, dos, tres, cuatro, cuatro juegos de la selección de Funky, que eran 19, con lo cual hemos visto 15. No, más, más, Stranger 2.5, Stranger 2.5, Stranger 2.5, 2, 3 y 4. Y arriba nos hemos dejado el Ghost Castle 2, ¿no? Sí, pero ese no, ese no cuenta. Vale, vale. Con cuatro o cinco juegos. Así que nada. Sí. No, que digo que, que muy bien, tío, que, que, fíjate que, y capaz que nos da para tres entregas, Cronosoft, ¿eh? Sí, sí, podría darnos para dos, tres entregas fácil. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Dos horas, dos horas y largas. Fíjate. Y se me ha pasado, a mí hoy se me ha pasado volando, que normalmente eso me lo decís vosotros. A mí, a mí volando, sí, también. Bueno, pues. Con mis manqueos. No, está muy bien, hombre, no me jodas. Mañana ya saben que han votado ustedes Jugar por Jugar, veremos el último capítulo de V que nos queda, pero seguramente trae una revista. Tampoco, si ustedes dicen Jugar por Jugar, era de todos los contenidos posibles, es el que no tenía preparado, así que no descarto hacer un mix. Pero bueno, en todo caso, no vamos a empezar a primera hora, será gigante justo después de comer, a partir de las dos, dos y media, como siempre, un sábado gigante, ¿de acuerdo? Oye, pues, oye, que si te quieres venir mañana, porque estés en casa y tal, por la tarde, pues, te vienes, ya lo sabes. Bueno, pues vamos hablando. Bueno, pues con tu permiso, lo primero, de nuevo, fuerte el aplauso, Flunky, porque, como siempre, me descubre mierda de la buena. Siempre es un placer y me despido con tu permiso, los muchachos, esta mañana, si Dios quiere. Muy bien, sí, un abrazo de mi parte para todos. Por supuestísimo. Pues ya lo sabes, muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí hoy viernes. Abríguense, que viene frío, échense, como se suele decir, una rebequita por lo alto, grande Flunky, comenta por ahí, bueno, el Shimako, échense una rebequita por lo alto, vaya a ser que refresque, Agur y Gabón, ahora sí, para Fugazi. Bueno, pues mis moderadores y amigos que nos han venido, lo voy a decir, son Don Carlos Peregrín, Benavay, Tarnao, Enrique y Retrovuelo, pero sí ha estado SPT Tribune, que es moderador y amigo, y Flunky le ha agregado, que hoy ha estado integrado. Vips y Rece, ya saben que no menos, más importante, Juanmas33, Aliccedra, Astor Gato, Retroplayer, Sardaka, Don Faco, Fugazi, Singleton John, Retrovicie, Gunmaster, Ipenia, Bencio, Bartolitox, Ciberplá, El Mesías, El Choache, Javier, Masaquito, Shimako, Alcón de Cao, Desatado, Higgs, Bewey Spasqui, Chorizo Maligno, Farola Gris, Juan de 30 a 50, Catá, Detenso Grandes y Señor, Elisam, JC Castre, Motero V4, Cabra Pasao, Cabra Pasao, no se sabe, Darlau, Oberiyam, Zappa 76, Right with Team, Sakeops, Dropsnatch, Exorcista, Freaky Nautas, joder, que de gente, Juanjel, que soy yo, Dandarius, Gilman, Andablus, Rizokaki, Rolling Pizza, Dasugri, Holovirus y Ionuesio, así que, como digo, muchísimas gracias, mañana gigante a partir de las 2, 2 y media, y ya saben, pasanlo bien, jugad mucho, y saludos, adiós, un abrazo. Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs, mercy, and maybe I seem a bit confused, yeah maybe, but I got your pegs, ha, 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 but I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs, they're calling again, scrambled eggs all over my face, what is a boy to do? Good night everybody!